Sacan a 10 o a 15 o a 20 y los llevan a otra comisaría, en donde en una senda que es para 7 hay 12, no 30, entonces meten 3 ahí. Acá hace falta que hagan comisarías o que hagan penales, no que trasladen de un lugar a otro. ¿De qué sirve el traslado de un lugar a otro? ¿Cuántos tienen que sacar de ahí? ¿23 detenidos? ¿A dónde van a llevar esos 23 detenidos? ¿A un lugar donde no hay detenidos? No hay lugar. No, no, van a otra comisaría seguramente, donde también está superpoblada. Dame un minuto, está Tommy Munareto en el lugar. Tommy, te escucho. Y ya viene Edito Moranzoni. Tommy, ¿me escuchás? Bueno, allí está el grupo UTOI, los humos de Edito Moranzoni. ¿Cómo te va, Diego? Otra comisaría, la realidad de las comisarías. Somos 30 en una senda para 9, Chipinti. Para 7, para 7, aún peor todavía. Para 7, qué locura. Ya estamos en vivo trabajando en el lugar. Sí, están pidiendo por los derechos humanos. Ahora, está bien. Esto va para largo. Que ninguno tome una decisión incorrecta adentro, ¿no? ¿A qué te referís? Y bueno, prenderse fuego, para empezar a prender colchones. Ojo. A mí me preocupa la vida del policía tomado de rehén. Hay un policía de rehén, ¿no? Sí. Está el video hablando, el policía. Está el video hablando. Atención porque en este momento hay un policía de rehén. Sí, ahí está. Tomás, Tomás Munareto. Hola, Tomás. ¿Cómo te va, amigo, compañero? Diego, buenas noches. Diego, buenas noches para vos. Buenas noches para vos y para todo el equipo. Estamos en este momento ya en el frente de la comisaría cuarta. Estamos en cuartel quinto. Este es en Moreno. Máxima atención en el lugar. Impresionante el despliegue policial que hay. Fíjate que está el Autoy que acaba de llegar. Ahora están ingresando todo este grupo especial de las fuerzas del Autoy. Están ingresando, acercándose a la comisaría. Esto está pasando ahora. Diego, es en vivo. Nos vamos a acercar. Estamos prácticamente adentro del operativo. Vamos a llegar hasta lo más cerca que podamos, que es este punto. A partir de acá estamos a unos 100 metros nada más, Diego, de la comisaría. Menos, te diría, incluso 70, 60 metros. Fíjate lo que es la situación que se está viviendo. Realmente máxima atención adentro. Hay un policía que lo están manteniendo rehén en este momento, Diego. Desde las 5 de la tarde, un poco antes de las 5 de la tarde comenzó esta situación. Está el policía ahora adentro de una celda con 30 detenidos, Diego. Me dicen, acá Ponce León, que se acaba de retirar, que, y Ocho Pinti, que temen por la vida del policía que está en este momento tomado o es rehén de los presos. Atención, porque no solo es un motín, sino que hay rehenes. En realidad, un rehén que es un policía. Ojo con esta información, Tomás. Sí, Diego, y ¿sabés qué? Te voy a... Vení, acércate, por favor, acércate. Vamos a hablar con una familiar de los presos, ¿sí? ¿Cómo es su nombre, señora? Hola, buenas tardes, buenas noches, ¿no? Me llamo Sandra, los chicos tomaron la decisión de tomar un rehén, porque la policía los maltrata. Están viviendo asinados, 33 detenidos en una celda de 3x3, 4, no sé cómo será. Bueno, es una locura. Gente en buzones, la quemada. Mi marido estuvo de día miércoles, jueves, viernes, sábado, en buzones, 4 días mágicos. Pero ¿sabes esta señora que no está bien tomar rehenes? No le dan el par, la medicación, la comida podrida, la vianda, se la entregan a los días. El agua, tienen poca agua. Mi amor, ¿cómo estás? Nosotros los familiares le traemos hielo. ¿Cómo estás, Diego, acá Moranzoni? No, el hielo entra todo redetido. Hola. Bueno, después nos denigran, nos denigran la requisa. No, está, escucha señora, escúchelo, Diego, que le está hablando, Diego Moranzoni. ¿Cómo te va, mi amor? Sí, hola. Diego Moranzoni acá, Moranzoni. ¿Cómo andás? Un gusto, un gusto, mi vida. Un gusto, un gusto. Yo te entiendo perfectamente y deberán atenderlo. Ahora, tomar de rehen un policía complica la situación porque es un delito, un crimen grave. ¿Son conscientes ustedes? Sí, sí, bueno, la verdad. No, sí, nosotros somos conscientes, pero bueno, la verdad que es una decisión que tomaron los detenidos. Y nosotros como familiares no podemos... No, está claro, ¿qué vas a hacer? La decisión equivocada, sí, pero bueno, bueno. Está bien, tranquila, mi amor, tranquila. Pero ellos están privados de su libertad. Sí. ¿No? Están privados de su libertad, tienen derecho, ¿no? A comer. Sí, claro. ¿Por qué está detenido? Mi pariente está detenido porque violó, cometió un delito. ¿Qué delito? ¿Cómo se llama? ¿Quién violó? Un arresto domiciliario. Ah. Un arresto domiciliario. Ah, violó un arresto domiciliario. Violó un arresto domiciliario. No se presentaba a firmar. Claro. La policía de género. No se presentaba a firmar. Sí. Bueno, pero yo acá no estamos hablando por el delito que cometió mi marido. No, no, no. Acá estamos hablando del delito que comete la policía, ¿no? Sí. Con los familiares que nos denigran en la requisa, que no hacen entrar a cualquier horario. Igual no debería estar tanto tiempo en la comisaría. No les lleva la vianda como corresponde. Es un lugar donde tienen que estar siete. Los tienen hacinados. Hay treinta. No les dan las cosas que los familiares compramos. Sí. Bueno, esto... Te entiendo, te entiendo. Esto es... Gracias. Preguntá, preguntá que... Sí, sí, dale. Cuando van saliendo. Gracias, mi amor, gracias. Yo entiendo, entiendo. Diego, si me permitís... Gracias, señora, realmente. Me permitimos una recorrida para mostrarte cómo es el panorama general. Dale, dale, dale. Tomás, dale, dale. El panorama general que estamos viviendo ahora... Detrás de la señora están los oficiales que pertenecen al GAD. Este es el grupo de apoyo departamental, Diego. Parte de las fuerzas especiales que están formando este operativo. De este otro lado, mirá, te quiero mostrar lo siguiente. Fíjate el arma, Guille, que tiene acá el oficial del GAD. Fíjate que no es cualquier arma, Diego. O sea, digo, no vinieron con chiquitaje. Acá vinieron preparados para cualquier cosa. Es una situación realmente muy compleja. Te digo, son más de treinta personas que están adentro de esa celda. Con este oficial de la policía adentro, no se sabe qué es lo que va a pasar. Vamos a mostrar lo siguiente. Le digo a Guille Santillán, nuestro camarógrafo. Tenemos por allá también una ambulancia. Para que veas que también, digo, están preparados para cualquier tipo de eventualidad, Diego. Mucha atención realmente en el lugar. Es tremendo el despliegue que hay, la verdad. Me voy a ir acercando de a poco a los distintos lugares. Vamos a ir haciendo una recorrida por las distintas zonas. Detrás te muestro, Diego, que estaba la ambulancia. Ahora vamos a mostrarte con la cámara todas las personas que vas a ver acá, muy cerca del cordón policial. La mayoría de ellos son las mujeres, las hijas, las primas, los amigos, las tías de las personas que están adentro de la comisaría. De acá vemos el frente de la comisaría. Ahí se ve. Perfectamente. Comisaría de Moreno, cuarta, de cuartel quinto. Este es el panorama ahora, Diego, en el frente de la comisaría. Fijate que dentro de lo que es el ingreso ya se puede observar que hay también gran cantidad de oficiales participando de lo que sería el operativo. Según lo que me dicen, hay un negociador del grupo Halcón que estaría ahora tratando de entablar diálogo con las personas que están adentro para tratar de llegar a algún tipo de negociación. Sí, Diego. Quiero sumarlo a Frasca. Doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Están negociando porque hay un... O sea, lo grave de esto es que hay un rehén que es un policía que corre riesgo su vida. Que supuestamente debe haber... Yo no sé cómo es la parte de los calabozos, pero ahí hay 30 detenidos donde tendría que haber 7. Pero no pasa en Moreno, pasa en todos lados. El tema de que sobrepasa la capacidad cada comisaría. ¿Por qué? Porque los que cometen delitos van de... Tienen que estar de paso. Y de ahí, o en libertad o a una unidad carcelaria. Cosa que no pasa porque tampoco tiene cupo. Entonces esperan cupo para trasladarlo. Y ahí se arma todo esto. Ahora, el tema de los... Como comentaba esta señora, de que llevan comida, de que los tratan mal a los familiares. Y eso está mal. Eso está muy mal. Está mal, pero peor también está tomar de rehén a un policía. No, por supuesto que sí. Esto lo va probablemente... No, ahora van a estar trasladados. ¿Y se le va a sumar a la pena? ¿Esto no? Sí, es muy probable que sí. Escúchame, están privando de la libertad. Sí, están... ¿Ivación ilegítima de la libertad a un efectivo de la policía? ¿O no, doctor? Sí, totalmente. Bueno, esto es una situación explosiva que hay en toda la provincia, como decía Frasca. Están superpobladas las cárceles. No se puede alojar gente en comisaría. Está prohibido por un fallo del año 2005, el fallo Verbisky del CELS. Con lo cual, desde el minuto uno que están detenidos, tienen que ser alojados. Las condiciones de alojamiento en comisaría, para que te des una idea, yo he tenido detenidos durmiendo en el piso o parados, a veces porque las cloacas rebalsan, porque no están preparados para la cantidad de detenidos, y están parados sobre la materia fecal flotando. Esas son las condiciones. Por eso, por eso. Ojo, 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 porque en este momento se está negociando. Hay un policía que habló. Mirá, ahí lo estamos viendo. Es ese, ¿no? ¿Tenemos al policía retenido? ¿Está identificado quién es? ¿A quién? No, no, yo no lo he identificado. ¿No es el comisario? No, no, no. El comisario debe haber sido alguien que va a ese sector a llevar algo. Entonces ahí, evidentemente, lo tuvieron. Nos está llamando Tomás Munareto en el lugar. Dale, Tomy, te escucho. Vamos, compañero, ¿qué está pasando? Diego, tengo información de último momento. Dale, dale, Diego. Dale, dale, dale. Tengo información de último momento. Dos cosas que están pasando ahora. Número uno, empezó a haber mucho humo en los alrededores de la comisaría. Hay mucho humo. Hay olor a goma quemada. No se sabe si está viniendo adentro. Hay olor a goma quemada. Puede llegar a ser los colchones que hayan prendido fuego adentro. Ojo, ojo. O que sea una de las propiedades linderas. O se ve el humo. Atención a esto. ¿Cómo dice, señora? Está reprimiendo, está reprimiendo. Diego, también tengo información con respecto a una persona que está adentro. Hay un interno que aparentemente fue apuñalado, Diego. Hay un interno que está ahora adentro de la comisaría que fue apuñalado. Te lo repito, Diego. Hay un interno que está adentro de la comisaría. Según me dicen, estaría en el buzón. Estaría en la zona de los buzones. ¿Quién lo agrede? Apuñalado todavía no se sabe en qué circunstancias. ¿Quién lo agrede? Pero está herido, Diego. Todavía no sabemos los detalles. Acaba de pasar esto. Están en comunicación los familiares con la gente que está adentro. Se hablan constantemente y esto acaba de suceder recién. En el medio, el humo empieza ahora a salir copiosamente de la zona de la comisaría. No sabemos de dónde viene bien precisamente, pero sale de la zona de la comisaría, Diego. Y me dicen que adentro está este hombre que habría sido apuñalado. Se está prendiendo fuego. Dicen, mirá. Atención, Tomás. Atención, Tomás. Están enojados los familiares. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Atención. Hay enojo de los familiares en el lugar. Atención. ¿Qué viene el fuego, señora? De adentro, es lo que yo creo. Están llamando a los bomberos, parece, Diego. Parece que van a venir los bomberos. Habrían prendido fuego los colchones, Diego. Habrían prendido fuego los colchones. ¿Te escucho? ¿Qué te dije yo cuando empezamos? Frasca. Ojo con la quema de colchones que puede ser una trapa mortal. Ojo con la trapa mortal. Atención. Sale humo de la comisaría, señoras y señores. Sí, a ver, dale. Sí, Tomás. Sí. Bien. Buenas tardes. Diego, mirá, acá me confirma lo siguiente. Hoy temprano, ya habían prendido fuego adentro de la comisaría, prendieron fuego colchones hoy temprano. Es decir, que puede haber sucedido lo mismo en esta oportunidad. Esto acaba de pasar recién. Empezamos a ver cómo salía el humo. Lo empezamos a oler. Están los familiares presentes en el lugar, todos pidiendo que se termine esta situación, que los saquen, que los reubiquen a los internos. Habían 30 internos en una celda en la que tendrían que haber habido 6 personas nada más. Esta es la situación que están denunciando, es por eso que se desata esta situación compleja, Diego. Tomás, vamos a poner, a repasar lo que sabemos de lo que está pasando en el interior de la comisaría con frasca. Al menos hay un policía de rehén, tenemos un policía de rehén, tenemos un preso herido, herido con una puñalada y en este momento hay un principio de incendio en el interior de la comisaría. Frasca, corregime si me equivoco, dale. No, no. Dale, vamos. El tema es así. Sí. Hay 30 detenidos. Supuestamente lo que dice Tommy, que está ahí en el lugar de la información, nosotros no lo tenemos, habría un apuñalado que está en el buzón. Y el otro tema es que están prendiendo fuego. Tomás, ahora, esto empezó a las 16.45. 6 menos cuarto, 5 menos cuarto. 5 menos cuarto. 5 menos cuarto. Atención Tomás, atención Tomás, entonces el panorama no parece, al menos por el momento, aflojar un policía de rehén, un preso herido y en este momento sale humo del interior de la comisaría. Se hace su marco ruso. Dale, vamos, vamos Tommy. Atención, eh. Lamentablemente, Diego, pareciera que la situación no se va a resolver rápido. Digo, recién veíamos cómo salía el humo. Este hombre que está apuñalado adentro, todavía no se sabe en qué circunstancias. Están los familiares de este muchacho muy preocupados, obviamente, porque nadie les da información con respecto a lo que está sucediendo, puertas adentro. El despliegue por parte de la policía es muy, muy fuerte realmente, con distintos grupos especiales. Y los familiares que están pidiendo que baje la fiscal, están pidiendo que venga la fiscal de turno, están pidiendo que la fiscal de turno se acerque hasta acá para tratar de desactivar esta situación, para que sean trasladados los internos que estaban dentro de esta comisaría de forma irregular, ya que estaría excedida la capacidad, Diego. Bien, prepará porque esto es gravísimo. Recién hablábamos con una familiar, Tommy. Está bien, Ruso, querido. Hay un policía de rehén. ¿Cómo, cómo? ¿Cómo? 16.45. Hay un apuñalado, como reza ahí nuestro Graf. Hay equipos especiales trabajando en el lugar. Lo sumo a Ruso. Sí, el Grupo Alcón. Sí, el Grupo Alcón. El Grupo Alcón que está negociando. Es el Grupo Alcón que tiene un negociador que obviamente está entrenado para negociar y ver que le pongan la actitud. Bien. Tommy, lo suma Ruso, Ruso, un policía de rehén. 30 presos reclamando derechos humanos y los parientes que dicen que cuando los van a visitar sufren todo tipo de vejámenes. Que comen una vez por día. Pero bueno, hay un policía retenido que los puede matar. No sé qué esperan, que la gente se ponga del lado de los tipos que están dentro de la cárcel. Porque comen mal. Es una comisaría. Adentro de la comisaría, sí. Eso me llamaba la atención. La última que no sabía que era, digamos, que podía suceder eso en comisaría. Sí, porque están mucho tiempo los presos. Sí, porque están llenos. Están mucho tiempo los presos. Porque están llenos, sí. 30 durmiendo en una celda de 6. 4 y 32 horas pasaron ya desde que comenzó el motín. A ver, Tomás. Voy con vos, Tomás. ¿Qué está pasando? Dale, vamos. Diego, 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 Diego. Mirá, mirá. También, Diego, sumarte lo siguiente con respecto a la información de los oficiales que están acá presentes. Hay un oficial de la unidad K9. Un perro, básicamente, Diego. Que es el perro que está ahí ahora, este ovejero alemán. Forma parte del operativo. Está siendo llevado por el oficial que está ahí, que tiene el casco colocado con la linterna. Bueno, ahora están preparando para hidratarlo. Le van a dar un poco de agua al perro por la alta temperatura que hay. Recién Horacio mencionaba el tema del negociador del Grupo Alcón. Diego, son varios los negociadores que están trabajando en este momento para tratar de desactivar esta situación. Y recordar también, Diego, que el Grupo Alcón, obviamente, está preparado especialmente para lo que son tomas de rehenes, como es este caso, Diego. Pero, para. Recordamos, adentro hay un policía que lo tienen de rehenes. Eso te iba a decir. Hay información que realmente estamos empezando a recibir de lo que está pasando en el interior de la comisaría. Punto número uno. Confirmadísimo. Hay un policía de rehen. Hay un policía de rehen. Hay un preso que fue apuñalado. Y en este momento tenemos fuego en el interior de la comisaría. Todo esto en, ¿cómo es? Cuartel Quinto, Moreno, picate parapetado. Está cercada la zona. Los familiares afuera. ¿Y qué se escucha de adentro? ¿Llegás a escuchar algo, Tomás? Acaban de cerrar recién la puerta, Diego. Esto no había ocurrido desde que habíamos llegado. Los oficiales de la policía que estaban agolpados, digamos, en lo que es el frente de la comisaría, se retiraron más hacia adentro de la comisaría. Esto acaba de pasar recién, hace instantes nada más. Recién acaban de cerrar la puerta. No se escucha realmente, Diego, mucho tumulto ni bullicio por dentro de la comisaría. No se escucha eso. Lo que sí, en este momento, te digo que hay una tensión en el ambiente que realmente se puede cortar con tijera, Diego. Ahora, Tomás. Porque es una situación donde hay... A mi derecha, te digo, ahora tengo más o menos unos 50, 60 familiares de los internos. Muchos de ellos no quieren salir en cámara. Por eso me pidieron que por favor no los enfojemos. Pero son unos 50, 60 personas, Diego. Ahora, la pregunta que me hago. ¿Están llegando... Si se prendió fuego el interior de la comisaría, ¿llegaron los bomberos al lugar? ¿Hay bomberos en el lugar? Insisto con esto. Ya hemos tenido malas experiencias. ¡Que lo saquen! ¡Que lo saquen! ¡Que lo saquen y que venga a la fiscal! Pero que lo saquen y lo lleven a dónde, frasca. Que lo lleven a dónde, frasca, dale. Que en un momento dado, cuando termine todo esto, cuando termine todo esto y le pongan la... No me hagas radio, dile, dale. Van a ser... Dale, dale, que esto esté, le vamos, dale. Hola. Sí. Van a ser trasladados a diferentes comisarías. Sí. Y alguno va a pedir que vaya a alguna unidad. Ahí hay algunos presos que cometieron delitos que no son escarcelables y no tienen por qué estar ahí, esperando la decisión de la justicia. Recién Russo dijo algo bastante interesante. Bien, bien. Escuchame. Recién Russo dijo algo interesante. Piensen que nos vamos a poner en el lugar de los presos. ¿Tienen derecho a comer comida en buen estado y a los parientes ir a visitarlo? ¿O tampoco eso? Sí, sí, tienen derecho, pero lo que pasa es que acá... ¿O qué te enojan, Russo? ¿O qué te enojan? No, me parece que hay como dos posiciones. Como que no, los presos, lo que está pasando, digamos, están alojados en comisarías, que es para el efecto. Sí, pero ¿por qué no los trasladan? Claro, eso es lo llamativo. Doctor, ¿por qué no los trasladan? No hay cupos, no hay cupos. Las cárceles están arriba del 150% de la ocupación, algunas al 260% en la provincia. Bien, bien, bien. Atención, les cuento para los que se van sumando. Esto está pasando ahora. Hay un policía de rehén en vivo, trabajando, único en medio en el lugar. Está Tomás Munareto. Dale, Tomi. Vamos con la situación. ¿Qué está pasando? Vamos, Tomás. Vamos, Tomás. Diego, Diego, exclusivo. Tenemos un testimonio exclusivo en este momento. Vamos a hablar con Ayelen. Ella es familiar de uno de los internos que está ahora adentro realizando esta toma de rehenes. Ayelen, ¿qué es lo que tenés para decir? Contanos. ¿Pudiste hablar con tu familiar? Sí, recién nos llamaron y nos dijeron que tuvieron que prender de vuelta fuego porque no nos quieren sacar. Bueno, bueno. Lo quieren reprimir. Uf, uf, qué tremendo. O sea, ¿hay fuego en el interior de la comisaría, Tomi? Esto no sé si me está escuchando la familiar. ¿Hay fuego en el interior de la comisaría? Sí, hay fuego. Recién, recién, hasta recién estaba prendido, Diego. Continuaba saliendo humo. Ahora se aplacó un poco, pero acaban de prender fuego adentro. ¿Quién está detenido de tu familia? ¿Quién está detenido ahí? Mi primo. ¿Hace cuánto que está en la comisaría? Esto no es un dato menor. ¿Hace cuánto que está en la comisaría? Hace más o menos un mes. ¿Un mes? ¿Está bien esto, Frasca? ¿Puede estar, doctor? No, no, está bien. En realidad no está bien. La comisaría es un lugar de paso. Sí, claro. Tienen que pasar. Son detenidos, pasan. Aviso al fiscal. El fiscal deriva. En esta ola de calor no le pasan los hielos a los pibes. No le dan la comida horario. Se la dan a las 11 de la noche cuando la comida ya está fermentada. Hace dos semanas que no le dan agua. Escuchame, prima. El problema es que tienen de rehén un policía. Y no se sabe cómo está. Me explico, no está bien eso. Es que tuvo que pasar... Sí, dale. Es que tuvo que pasar esto para que nos den respuesta. Porque lo viven verdureando los pibes. Está bien. Mirá, hay otro interno que recién me dijeron una de las chicas que está apuñalado. Hay una persona que adentro está apuñalada. Pero ¿quién lo apuñaló? Sí, está apuñalado. No sabemos eso. ¿Quién lo apuñaló? No se sabe. A ver, hay un interno apuñalado que estaba en el buzón. ¿Esto es real? Son casi 40 en una celda de 6. Claro, sí, bueno, es un delirio. Un delirio. Un delirio. Son 30 en una celda de 7. Está bien. Viene la familia a traerle la comida y te hacen esperar en el rayo del sol, te atienden a la hora que quieren. Ahora, ¿el apuñalado de cuándo es? Recién hablábamos con la familiar de este hombre, recién hablábamos con el familiar del hombre que está apuñalado y está muy, muy preocupada ella realmente porque no sabe cómo está ahora el hombre, en qué estado de salud se encuentra, no le brindan información, no se pudieron comunicar con él justamente por el que está en el buzón. ¿Ustedes qué fue lo último que le dijeron? Está identificado, está identificado el hombre. Pero, ¿de cuándo es el apuñalado? A mí lo que recién me dijeron es que están... ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿De cuándo es el apuñalado? Sí, sí. De anoche está apuñalado en buzón y no lo llevaron ni siquiera al hospital. Pero está vivo este hombre, lo apuñalaron, está perdiendo sangre. No es de ahora, no es del pasado día este. Sí, a ver, a ver, a ver, prima, te escuchamos. Sí, está vivo, pero está en buzón, está apuñalado, no sabe. Lo tendrían que llevar ahora para que tenga atención médica, digamos. Todo esto complicó la situación de él, o sea, se grabó la salud de este hombre por la situación de ahora que tomó la comisaría. Hasta que no depongan la actitud con respecto a un policía, no se puede minimizar. Encima ni siquiera lo llevaron al hospital y está en población ya el pibe apuñalado. Pero, ¿qué población? Si es una comisaría, no hay población. ¿Qué es población? ¿Es una comisaría? ¿Es una comisaría? ¿Es una comisaría? ¿No hay población ahí? Sí, lo pusieron con todos los pibes, de vuelta. Ah, bueno, está bien, pero entonces, ¿cómo no? Uno dice que está en un buzón, otro dice que lo pusieron de vuelta con los demás detenidos. Pero cuando empezó el motín, lo sacaron de buzón y lo metieron de vuelta a la celda con todos los pibes. Ni siquiera lo llevaron al hospital. Y lo deben de haber atendido ayer y deben de haber llamado la ambulancia. Tomi, Tomi, contame un poquito cómo es la situación. Gracias, prima. Diego, continúa el operativo, Diego. Por favor, a ver, contame el operativo. Se ven muchísimas policías, se ven varios grupos y hay una especie de cerrojo hacia el interior de la comisaría. Está todo completamente vallado, lo que son los alrededores de la comisaría, Diego. Se está llevando a cabo el operativo en este momento. Recién acaban de ingresar gaseosa y agua para los oficiales que están realizando la negociación adentro. Están hace varias horas, desde las 5 de la tarde. Bueno, los familiares se ríen. Se ríen. Pará, y bueno... ¿De qué se ríen? Pero pará, ¿puede venir? ¿De qué se ríen? ¿De qué se ríen? Venga, venga, venga. Ruso, ¿de qué se ríen? Yo entiendo el reclamo, lo entiendo completamente. Pero usted entiende y sabe que del otro lado, también está mirando la tele, los familiares del policía que está ahora adentro ahí con los 30 internos. ¿Usted qué le dice a los familiares? Yo le digo al familiar que primeramente pedimos disculpas, porque eso no lo manejamos nosotros, no lo manejan los internos. ¿Pero no le podemos llamar por teléfono ahora y pedirles que por favor no le hagan daño, que preserven la vida del policía? Que se queden tranquilos, que la vida de la policía que está detenida está preservada, siempre y cuando nos repriman y bueno... ¿Cuáles son, por ejemplo, señora, cuáles son los términos de la negociación? Digo, ¿qué es lo que piden ellos? ¿Que los trasladen hoy? ¿Cuál es la demanda? Que los trasladen hoy, que los saquen a penales, a policería... ¿Pero a dónde? ¿A dónde? Quieren vivir dignamente detenido a... ¿A dónde frasca los podrían trasladar? Mirá, los tendrían que trasladar a una unidad carcelaria. Ahora, evidentemente, no va a pasar eso. Doctor, no va a ser separada. Desde el minuto uno, cuando aprenden a una persona y lo converten en detención, la orden del juez es alojarlos en un penal. Atención, motín con rehenes en la comisaría de... Moreno. Esto es Carlos V, ¿no? Moreno. Cuartel V. Cuartel V. A ver, Tommy, Tommy, se escuchan gritos. Ahora, ¿te digo algo? Sí. Ya estaba previsto esto, porque la señora sabe mucho. Sí, ya estaba previsto. Podés contarlo sin salir en cámara. Dale, dale, dale. ¿Qué pasa? Podés contarlo sin salir en cámara. Los familiares, Diego, me cuentan la situación de lo que sucede día a día dentro de la comisaría. Cómo viven los presos. Recién acá una de las señoras me decía, mi hermano vive en el patio de la comisaría. Mi hermano dormía en el patio. Con esta lluvia dormía en el patio. Con mi esposa. En el baño, en el baño hay detenidos. En los pasillos, tenemos fotos en los pasillos. Hay gente detenida. En el techo, hay gente colgada en el techo. Yo vine el miércoles a visita. Tommy. Era un desastre. Tenés que estar así en la visita. Sí. ¿Le podés decir a la señora si puede mandarnos la foto por medio tuyo? ¿Las fotos de los presos asignados? Bien, a ver si se la podés mandar. Tomás, en el contador ya van cinco horas y un rehén, un efectivo de la policía. Este creo, creo que hay un video donde los presos graban al policía haciendo algún tipo de declaración, que si no le daban bola lo mataban. Ojo, porque acá... ¿Cómo? Veámoslo. Acá me escribe un policía. Me dice, el hospital de Moreno no atiende a los detenidos con respecto a este chico que está apuñalado. Si pedís ambulancia, no te dan precario. El precario, ¿qué es? Lo que consta de lo que podés llegar a tener. Apuñalado, en el tora, no te da nada. Están a la buena de Dios y tienen que cuidar a los detenidos y tienen que salir a reprimir los delitos. Bien, a ver, vamos por parte. Debe estar negociando. Ya vamos entrando a la quinta hora de negociación. ¿En qué condiciones se encontrará para vos el policía, Ruso? Con 30 tipos que lo quieren matar. Me llama atención que la pariente dice, no, no le va a pasar nada de estar resguardo a la vida del policía en tanto no repriman. Sí, porque ya estaba previsto esto. Pero, ¿qué crees que hagamos un síndrome de Estocolmo en vivo en Crónica TV? No, el policía tiene que salir de ahí. Lo bueno son los de azul. Terminemos con esta chantada, viejo. A ver, a ver, a ver, Tomás. Escucho a la familia, veo a la policía. La situación ya está atravesando prácticamente la quinta hora. Ya van cinco horas de esta toma de rehenes y este motín en el penal de Moreno. Vamos, en la comisaría de Moreno. Dale, Tommy. ¿Cómo vamos? Diego, esto pareciera, Diego, esto pareciera que no va a terminar pronto. Diego, pareciera que esta situación no se va a acabar todavía. Los familiares me dicen que adentro no van a a poner su actitud hasta que haya una certeza de que los van a trasladar. Si no, no se van a entregar, ¿eh? Y tampoco van a entregar al rehén. Hay un oficial de la policía que está dentro de este momento, 30 internos que lo están manteniendo rehén dentro de la comisaría. Estamos en la puerta de la comisaría cuarta, esto es en cuartel quinto, Diego, el impresionante despliegue de policía que te venimos mostrando. Esto ocurre desde antes de las cinco de la tarde, esta situación de amortigamiento y toma de rehén, Diego. ¿Me puede mostrar un poco el panorama? A ver, ¿a cuántos metros estás de la comisaría? Vamos transitando lo que podemos, ¿no? Entiendo que es una situación de súper complejidad, es muy compleja, es muy compleja. Hay un apuñalado, hay un apuñalado en el interior. Desde el día de anoche. Sí, hay un apuñalado en el interior. Dale, Tomás, dale, Tomás. Diego, ahí nos estamos acercando a lo que sería el costado del frente de la comisaría. Acá estamos a nada más que unos 20 metros del ingreso de la comisaría, donde están apostados estos dos oficiales que pertenecen al grupo de apoyo departamental, parte de las fuerzas especiales, que en este momento lo que están haciendo es dar un apoyo técnico al resto de los grupos y están llevando a cabo el operativo en distintas fuerzas especiales, Diego. Por un lado, antes te mostramos que está presente también la UTOI, la unidad táctica de operaciones inmediatas. Todos son grupos especiales para situaciones complejas tácticamente. Del otro lado, mira, vamos a hacer la recorrida por el estacionamiento. Está la unidad de alta complejidad de la policía, que en caso de que algún oficial salga herido, bueno, va a ser atendido en esta unidad de traslado, en esta ambulancia. Si algún oficial saliera herido, lo van a trasladar acá. Por otro lado, seguimos recorriendo, vamos hacia atrás, vamos a encontrarnos ahora con lo que son las camionetas de las fuerzas de la unidad táctica especial. Del grupo Alcón. De las fuerzas especiales del grupo Alcón. El grupo Alcón está dividido en 75 unidades de 15 participantes cada unidad. Cada uno tiene un rol especial, un rol específico. Hablábamos hace un ratito del negociador. Así como está el negociador, está el médico, está el especialista en explosivos, está el paracaidista y están los siete que son el grupo de choque. Los siete que son el grupo de choque son los que hacen la entrada a lugares especiales y complejos como este. Estamos hablando de una comisaría. Una comisaría es un lugar confinado, un lugar cerrado. Entonces ahí lo que se hace, se hace técnicas de combate cerrado. Tomás, Tomás, viendo el panorama que nos estás describiendo, Frasca, doctor, esto parece ser que viene para largo. No se ve, o por lo menos lo que estamos percibiendo, que haya una actitud de parte de los presos de liberar al rehén primero, como primer paso, porque acá tenés una situación, tenés dos problemas. Primero, el motín. Mucho más grave aún, un motín con toma de rehenes. Acá hay dos problemas. Claro, acá hay dos problemas. El motín por un lado y la toma de rehenes. Pero acá no van a poner la actitud hasta tanto cedan y le den lo que están pidiendo, que son mejoras en la atención. Acá, me está hablando un policía y me está diciendo, nosotros tratamos de darle mejoras. Es más, jueces, 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 ¿quién no se la da qué? Las mejoras. Y las mejoras supuestamente no se la dan los que atienden a los detenidos. Bien. Pero los que atienden a los detenidos no tienen que estar atendiendo a los detenidos. Te sumo un punto más. Tienen que estar combatiendo la delincuencia afuera. Te sumo un punto más. Hay fuego en el interior de la comisaría. Hay fuego en el interior de la comisaría. Ahí, donde está Tommy, tendría que ir el fiscal y hacerse cargo de la operación. Ahí donde está Tommy, tiene que ir el fiscal. Porque acá hay una causa ahora e interviene un fiscal. Ese fiscal tendría que estar ahí en ese lugar negociando con algún detenido. Tomás, la situación es delicada. Sigue la toma de rehenes. Hay varias ambulancias. Puede haber... Puede pasar. Puede pasar cualquier cosa. Están dispuestos a todos del lado de adentro, Russo, también. No es que son 30 señoritas que están jugando a la payana o al tinenti. Ojo con esto. La última hubo... Me parece que fue en Berizo. Hubo dos heridos. Dos policías heridos, ¿no? Dos policías heridos. En Berizo. Exactamente. Bueno. Hace un mes. No hace tanto. En este momento entiendo que no está herido el policía. Tomás. No. ¿Sabés la situación? ¿Cómo está el oficial que es retenido por los presos? Diego, según lo que me han comentado hasta este momento, el oficial está fuera de peligro. Está en buen estado de salud, en un buen estado físico. No ha recibido hasta ahora ningún tipo de tortura, ningún tipo de vejación. Pero eso es hasta ahora. Hasta ahora lo han tratado bien. Vamos a ver cómo continúa la situación a medida que avance la noche y se complejice más, porque ya son varias horas. Y realmente, bueno, acá vamos a ver, Diego, que la policía trabaja por desgaste. También esto hay que decirlo, Diego. En situación de toma de rehenes, no se van a tomar decisiones apresuradas. No. No se van a tomar decisiones apresuradas, porque la policía tiene en este caso la ventaja. Tiene la ventaja, los que están adentro no saben lo que está sucediendo puertas afuera, pero ellos sí saben lo que sucede puertas adentro. Entonces, utilizando eso y también que conocen, obviamente, el edificio en su totalidad, los accesos y demás, vamos a ver qué es lo que sucede. Si toman o no la decisión de ingresar. Por ahora no lo han hecho. Tommy, ¿tenés alguna información de que el fiscal esté allí? Bueno, los familiares pedían por el fiscal. No, por ahora no me lo comunicaron y en principio me dicen que no, me habían dicho que no. Hace cinco horas ya tendría que estar. ¿Qué decís, doctor? Ya tendría que estar, ¿eh? Además del fiscal tendría que estar el juez de garantía. Igual te digo una cosa, Horacio. Sí. Si llega a venir el fiscal, no se va a presentar y se va a personar acá. Hola, soy el fiscal, ¿cómo estás, señor familiar? No, pero te puede llegar algún comentario. Por eso te preguntaba. No te digo que el fiscal te va, va a estar en la gente. No, 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 no. El fiscal tiene que estar en el lugar. ¿Cómo es el estado de ánimo de los familiares? Porque por momentos están tranquilos, por momentos... Están de buen ánimo. Bien, bien, bien. Te digo, están de buen ánimo. Como las chicas recientes, o sea, con buena onda, querías mandar un saludo. Digo, me preguntan cómo están en general ustedes, con qué estado están. Sí, lo tomamos tranquilo porque si nos ponemos nerviosos, ¿qué tenemos que hacer? Un requilomo. Entonces tratamos de llevarlo como podemos y ver qué nos dicen y qué solución nos dan a esto. ¿Usted cómo se siente, señora? Y bueno, yo me siento agobiada, ¿no? Porque estamos todos agobiados, porque no sabemos lo que va a pasar. Pero quédense tranquilos porque, bueno, van a preservar la vida del... Tommy, ¿puede ser que se hayan metido familiares de los presos por locales lindantes a la comisaría, como una carnicería, al que estén en este momento en el interior? ¿Cómo? ¿Perdón, Diego? ¿Cómo, perdón, Diego? ¿Cómo, cómo? ¿De la carnicería? Sí, que hay locales lindantes donde ingresaron familiares de los presos. No creo, no creo. Ahí veo, a ver, esta es la carnicería. ¿Qué tenés ahí? Hay una carnicería. Ahí estoy viendo... No, es mentira. Sí. Nahuel, Lisandro Ledesma, te amo mucho, ahí voy a ir a casa y, bueno... ¿Quién es, Nahuel? Y espérame ahí, amor. ¿Pero quién es esta chica que le manda...? Pero para ahí, ¿a quién está...? No, está detenido, está en mi casa. ¿Pero quién está detenido? ¿Quién está detenido? Saludando a la marida. ¿Quién está detenido? Tu tío, tu tío está detenido. No, mi primo. Tu primo. ¿Por qué está detenido? Preguntale por qué están detenidos también. ¿Por qué están detenidos? No se dice. ¿Pero por qué no se dice? Él está cumpliendo, eso sí, es lo importante que él está cumpliendo. Pero bueno, pero que me cuenten por qué están detenidos. Nadie quiere contar por qué están detenidos. ¿Por qué no cuentan rusos por qué están detenidos? Están detenidos por delincuencia, ¿no? Pero es mentira, es mentira que los familiares ingresaron por ningún lado. Ah, esto lo... Mentira, es mentira. Es mentira todo eso. Estamos todos esperando sin ninguna respuesta. Desmienten la versión de la carnicería. Es cierto que hay una carnicería alindante a la comisaría, pero ellos dicen que no, no ingresaron por la carnicería. ¿Cómo? Nos regalaron morcillas lo de la carnicería. Ah, mirá qué bueno. Me regalaron morcillas lo de la carnicería. Escuchame una cosa. Tomás, me gustaría preguntar a la frasca en qué contexto, o si la sabés vos, toman de rena al policía. Sí. Porque por lo que yo estoy escuchando, esto viene siendo preparado. Yo creo que sí, porque la señora esa habla con mucho conocimiento. Claro, que ya sabía lo que iba a pasar. Que se queden tranquilos, que al policía no le va a pasar nada. Sí. O sea, que en alguna visita, alguno es bozo, y ya estamos podridos, vamos a hacer algo. Y la señora está en conocimiento. Pero bueno, eso, evidentemente, tendría que preguntarle a algún fiscal. Contame, dale. Hay una falta total de previsión, porque esto no es que sale ahora. Hay una tensión que viene de varios días en la comisaría y tendrían que haber tomado medidas antes de que pasó. Esto es inoperancia. Bien. A ver, Tommy, dale. Vuelvo con vos, Tommy. ¿Qué está pasando? Vamos. Diego, 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 Diego. Ahí está. Mirá, 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 mirá. Fijate que hay movimiento en la puerta de la comisaría en este momento. Atención, atención. Vemos que entra ahí uno de los oficiales. Te digo lo siguiente, Diego, continúa. Como cuando llegamos, el operativo, en su máxima presión, digamos, están preparados para tratar de contener cualquier situación más allá de la peligrosidad que pueda esta tener. Están con los escudos antitumultos los oficiales que están en el perímetro. En caso, por ejemplo, de que, no sé, los familiares quieran violar el perímetro y acercarse hasta la comisaría, están preparados para contener esa situación. Detrás, algunos oficiales también vemos que incluso están con las cachiporras, con las armas, con las balas de goma cargadas ya, con las postas de goma cargadas y también oficiales que tienen los sprays de pimienta. El spray de pimienta para poder repeler a cualquier persona que quiera violar el perímetro. Pero más allá, pasando los oficiales del GAD, de este grupo que está ahora acá, vemos que están las dos ambulancias, que serían ambulancias que están preparadas en caso de cualquier eventualidad, cualquier cosa que suceda adentro, bueno, ahí van a trasladar a los internos y los van a retirar de acá. Y también otra cuestión importante para marcar, fíjate que hay una unidad de traslado bastante grande que está de este lado. A ver si podemos hablar con más familiares. A ver si podemos hablar con más familiares. Dale, dale. ¿Quién quiere hablar? O sea, era Walter el jefe de la unidad de traslado que dijo que no iba a dar atención a los familiares. Mostrámelo, Tommy, mostrámelo lo que pueda. Mostrámelo a los familiares, dale. Y no salió, no hay información todavía, no huelgamos. ¿Podés hablar en cámara? ¿Podés hablar en cámara? No. Así suéltan al REN. La señora, la señora, la chica. Hola, no quiero que me filmen igual. Bien. Hola. ¿Cómo podemos decir tu nombre? ¿Quién está preso? ¿Quién está preso ahí en tu familia? ¿Quién está preso, Agelén? Está mi marido acá. La verdad que ellos hacen dos semanas que no tienen agua, no le quieren dar agua. Nosotros le entramos agua con hielo. Por ejemplo, a la hora de traerle la comida es de 4 a 5 y supuestamente, supuestamente, porque después a las 5... Ay, no puedo hablar con esto. Hay movimiento, hay movimiento en el interior, ¿eh? A las 5 de la tarde nos reciben las cosas. El agua con hielo. Bien, dame más, dame más. Lleva todo descongelado. Bien, 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 gracias, gracias. Nos mergudean. A la hora de la visita. Dame gente que podamos mostrar, si no vamos narrando lo que está pasando, porque adentro de la comisaría se siguen viviendo momentos de muchísima tensión. Con un policía de rehén, un hombre, un preso apuñalado y una comisaría que en este momento la controlan los presos. Policía de rehén, que todavía los familiares de ese policía no saben que está de rehén. ¿Escuchaste? ¿Cómo no saben? Policía de rehén. No saben el nombre. Hay movimiento, hay movimiento, están acomodando la ambulancia en la puerta, atención, sí. Puede ser que haya negociado sacar a la ambulancia. Se acaba de apostar la ambulancia, Diego, en lo que es el frente. En cualquier momento parece que van a sacar a alguna de las personas que están dentro de la comisaría. Vemos que están los médicos y los asistentes preparando todo para poder trasladar en este momento a alguna persona. Vamos a estar hablando con uno de los oficiales del Grupo Halcón. ¿Sería el hombre apuñalado, sería el hombre apuñalado la persona que van a retirar? No está confirmado todavía, Diego, no está confirmado. No está confirmado a quién van a retirar, si es el hombre apuñalado, si se trata de otra persona. Ahora enseguida lo vamos a ver. Esto está pasando ahora. Esto es en vivo, Diego. Estamos en la puerta de la comisaría de Cuartel Quinto. Esto es la comisaría cuarta. Están terminando de hacer los preparativos para subir a una persona que está dentro de la comisaría. No sabemos si se trata del hombre apuñalado o algún otro interno. En cualquier momento lo van a retirar. Se están preparando todo y el dispositivo para poder llevar adelante la acción. Esto es en minutos nada más que vamos a ver cómo lo retiran. ¿Pudo hablar la familiar con el hombre? ¿Usted sabe si lo van a sacar a él o no? No pudo hablar, me dice la familiar del hombre apuñalado. Indudablemente algo pasó. Tomás, algo pasó porque está postada. La ambulancia en la puerta de la comisaría. Pronto hay un operativo, por lo que vemos, que van a sacar a alguien. Alguien van a sacar. Es muy probable que hayan negociado sacar al herido para llevarlo a una tensión. Bien. Bien. Atención porque es inminente la salida de alguien. ¿Será el policía de red? No creo. No creo. Me dice que todavía la toma, la comisaría la maneja a los presos. Y los presos tienen teléfonos. ¿Tienen teléfonos? Estaría bueno, estaría bueno que algún familiar le dé a Tommy algún teléfono para que podamos sacarlo y preguntarle cuáles son los requisitorios. Tommy, fíjate, una vez que terminemos con esta parte, vamos a ver si podemos comunicarnos con un preso dentro de la toma. El rehenes y el motín en la comisaría. Mira, ¿qué está pasando? Vemos la ambulancia, se abre la puerta. Tomás, ¿qué pasa? Vamos. Diego, vos sabés que ya hablé recién para tratar obviamente de gestionar el contacto con la gente que está dentro. Lo que me dijeron es que están haciendo una suerte de reunión dentro de la comisaría de los presos para ver si deciden o no hablar con la prensa. Si deciden tomar contacto con Crónica. Ya le facilitamos la posibilidad. En cualquier momento vamos a tener la respuesta. Ya saben que la cámara nuestra está a disposición. Ahora, comentarte lo siguiente. Hay una suerte de mitín que se está realizando ahora. Varios de los oficiales y suboficiales se han reunido muy cerca del cordón policial. Retiraron ahora la ambulancia hacia atrás. Es decir, que no tenemos la confirmación finalmente de si van a hacer un traslado sanitario o no. No tenemos la confirmación de si se va a realizar el traslado sanitario. Se movió la ambulancia. Se movió la ambulancia, se alejó. Yo lo que creo también que puede ser es que van a hacer el traslado de otra forma. Porque lo que han hecho es alejar la ambulancia del cordón policial donde están agolpados en este momento los familiares de los presos. Es decir, que pueden haber hecho esto como una medida de seguridad para que no vean de forma directa el traslado. Ya se alargaron al rehén. Ya se alargaron al rehén. Atención, atención. A ver, a ver, a ver, a ver. Último momento, último momento. Atención con esto. Atención, último momento. Último momento, chicos. Último momento. Atención. Atención. 21 y 41 habrían liberado al policía que estaba de rehén. Claro, bueno, o sea que un grupo de negociadores actuó en consecuencia y hizo de poner la actitud que obviamente si no se les va a complicar. Tomás, otra vez vuelve la ambulancia al lugar. Mirá, mirá, ahí está moviéndose la ambulancia. Entonces la persona que va a salir es el policía que estaba de rehén, Tomás. Exacto, Diego. Exacto, exacto. Es el policía que estaba de rehén. Lo están trasladando. Debe estar descompensado. En cualquier momento va a salir. Ahora. Debe estar descompensado. ¿Cómo está el policía? ¿Se sabe si está en buen estado de salud? Me dicen. Claro, pero igual lo tienen que revisar. El policía que estaría en buen estado de salud, pero por las dudas lo van a trasladar, claro, exacto, lo van a trasladar en la unidad sanitaria para poder confirmar que esté óptimo en su totalidad. Es muy joven, es muy joven. Bueno, le pusieron la actitud ruso, indudablemente pudieron haber hecho otra razón. Y el policía está en buenas condiciones, ¿por qué lo van a trasladar? ¿Y al preso apuñalado, que es una rata, que lo van a dejar morir ahí adentro? Bueno, bueno, bueno. Reclaman a los familiares, digo, que trasladen al preso que tiene una herida, que estaría en el buzón, eso es lo que están refiriendo los familiares. Ahora estamos viendo... La prioridad es el policía, Diego. Chico, la prioridad es el... Atención a la camisa, atención a la camisa, Tommy, ¿eh? De ahí se ve la camisa. Ingresa la camisa, Diego. Ingresa la camisa. Este es un momento cúlmine del operativo. Todos los oficiales que vos ves apostados, que participan dentro del operativo, que están en la puerta, que están un poco más atrás, dentro de la comisaría. Todo lo que están tratando de hacer, Diego, es mantener con vida las almas de las personas que están dentro de la comisaría en este momento. Contener la situación, tranquilizar las aguas y tratar de que el oficial de policía, primero, salga con vida. Y segundo, tratar de contener y que todos también los internos que están en este momento dentro de la comisaría, unos 30, 40 internos, también salgan... ¿Cómo dice, señora? Están sacando 10 pibes ya y no nos están diciendo quiénes son. Bueno, atención, atención, atención. No sé para dónde los sacaron. Atención porque están pasando de todo, ¿eh? Atención que están pasando de todo. Hay otro portón allá. A ver, a ver, a ver. Hay un portón a la vuelta. Hay un portón a la vuelta para ese Diego, ¿eh? Ahí está saliendo gente. Estarían trasladando algunos de los internos por el otro portón. Atención, ¿eh? Ahora van a sacar por acá el oficial, me parece, ¿eh? Están ingresando, chicos. Están ingresando el Grupo Uto y ECT. Se terminó ya. No, 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 no. Sí, sí. Los van a trasladar, ya tienen la solución. A ver, a ver, a ver. ¿Se terminó o no se terminó? Pará, atención, ¿eh? Atención. Atención porque entiendo que hay movimiento, habrían liberado a algunos presos. Los presos van a tener... Los pueden trasladar. No, hay que... Ahora, no se ve ninguna unidad de traslado. No. No se ve ninguna unidad de traslado. Sí, ¿qué pasó con la camisa que entró? ¿Qué pasó, Tommy, con la camisa que entró? A ver, dale. Todavía no salió, Diego, todavía no salió la camisa. Está puertas adentro. Los oficiales que vos veías que están ahora postados en la puerta, por ejemplo, que está con el perro del K9, que tienen un camuflado tipo Marpat, que es un camuflado de un marrón clarito. Bueno, esos oficiales, Diego, son los que están ahora tratando de resguardar el egreso de la camilla, ¿sí? Son los que están dándole seguridad al egreso de la camilla, que en cualquier momento va a ocurrir, en instantes nada más, porque la camilla la van a sacar en cualquier momento, Diego. Ya está todo preparado para que egrese la camilla. Ahí entran con otro, sale otro perro, mirá, sale otro perro de la unidad K9. Tomás, Tomás, a ver, indudablemente algo está pasando adentro, porque hay mucho movimiento en la puerta. Ahora, no, o sea, cesa la toma de rehén, pero no sabemos si han dispuesto su actitud los presos de la comisaría. Sí, a ver, dale, dale. Nosotros estamos preocupados con la familia, para no estar recabando a papá. ¿Qué está pasando? Diego, escuchá esto, escuchá, escuchá, perdón, decí lo vuelta. ¿Qué está pasando? Sacaron a 10 internos de la celda y no nos quieren venir a avisar nada. Le estarán pegando, no sabemos si lo están golpeando, qué le están haciendo. Queremos saber, queremos saber. Que lleven al hospital al apuñalado, así como lo están llevando al policía, que lleven al apuñalado también, loco. Está bien, pará, 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 pará. A ver, indudablemente puede haber una situación de represión adentro de la comisaría. No sé, no... No sabemos. No sabemos, no sabemos. Ruso, ¿querés decir algo? No, que digamos, primero está el policía, segundo está toda la población de la comisaría y por último pueden llegar a estar los detenidos. Bien, bien. A ver, a ver, a ver. ¿Cuál es el policía? ¿Cuál es el policía? Atención que ahí sale Tomás. Egresa la camisa vacía, Diego. A ver. Egresa la camisa vacía. Qué raro. Aparentemente no la requirieron. Qué raro. Ese es raro. ¿Sabés qué es esto, Diego? Me parece que es una técnica de distracción que está aplicando la policía, te lo voy a decir. Perdón que les muestre la mano, muchachos. Disculpen que les muestre las cartas. Pero lo que está pasando, Diego, es que hicieron una técnica de distracción. Sacaron la camisa, la volvieron a mostrar, mostraron la ambulancia. Y del otro lado lo que está pasando es que están sacando a los internos. Del otro lado, Diego. Pero hay una salida. A unos 200 metros. Hay una salida por el otro lado. Del otro lado aparentemente hay un portón. Vos podrías, podés ir caminando hasta ahí, Tomi. Donde estarían sacando a los presos. Hay una posibilidad de que lleguemos. Vamos a intentarlo. Si podés, si podés. No lo sé. Vamos a intentarlo. Atención, atención porque estarían evacuando la comisaría por la parte de atrás, doctor. Por la parte de atrás. A ver, dale, dale. Por el playón. Por el playón. Estamos yendo. Bien, bien. ¿Por a dónde? Tenemos que dar la vuelta. Hay que dar la vuelta. No, por aquel lado. Hay que dar la vuelta por allá. Porque por acá no podés pasar. Está la policía. Vamos por allá. Pero es un camino largo, Diego. Fijate. Si te parece conveniente, si no nos quedamos. Si no, quedate ahí, Tomi. Quedate ahí por la duda. Por ahí nos perdemos. Algo está pasando en el interior. Fraca, fijate si te puedo informar qué está pasando adentro. Sí, 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 sí. Que venga Walter, el jefe del operativo. Que nos dijo que nos iba a dar una respuesta. ¿Qué pasó con...? Está pidiendo que venga Walter, el jefe del operativo. Tomás, lo que no sabemos es si concluyó la toma de lo que es el motín o liberaron solamente al policía. No parece haber terminado la situación. No parece, por el movimiento que se ve, todavía la situación adentro no está controlada o sí. Todavía no terminó esto, Diego. No, 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 esto está lejos de haber terminado. Va a ser un trabajo que va a durar muchas horas. Primero para tratar de reducir a los 30 presos que están adentro. Según lo que nos contaban recién los familiares, hay 10 que por lo menos, lo repito, hay 10 que por lo menos ya habrían sido reducidos. Pero te quedan todavía 20 personas que pertenecen a la población carcelaria que está ubicada en esta comisaría de forma irregular. Claro. 20 personas que todavía no fueron controladas, Diego. O sea, lograron... Por eso también todo lo que es el despliegue. Lograron recapturar a 10 presos y liberaron. ¿Los están sacando? Sí, a ver, a ver. A ver, ellos tienen comunicación. Que hablen con un pariente adentro. Hablemos, tratemos a través del teléfono de ellos. A ver, Tommy, si podemos hacer esa gestión. ¿Qué está pasando adentro? Es realmente una incógnita, ¿eh? Es realmente una incógnita. No vimos al policía que estaba de red, no salió. Ya va más de 5 horas. Sí, Tommy, dale. No, que seguramente tratan de descomprimir el tema. Hay una negociación parcial para mí. Atención a esto. Mirá, 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 mirá. Atención, atención, atención. Están haciendo movimiento ahora. Parte de los oficiales están yendo del otro lado para contener, porque hubo un grupo de los familiares que fue... Recién hubo corridas, Diego. Hubo corridas, confusión, gente que se fue del otro lado. Atención que se moviliza la policía. Se están reacomodando los oficiales. Grupo Gades ese, ¿no? Sí. Bien. Insisto, hay corridas en el lugar, hay mucha confusión. Mirá, 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 mirá. Van pasando uniformados armados, blandiendo las armas. Algo está pasando. Hay movimiento también de algunos móviles por detrás. Atención. No sabemos claramente qué está pasando en el interior de la comisaría. ¿Qué está pasando, Ruso, adentro? ¿Qué está pasando? No tengo la menor idea. Mirá. Sería bueno saber. No sabemos, ¿eh? Hay corridas. Máxima atención. Frasca, dale. Bueno, ¿sabés por qué corren los familiares para el lado del plasión? Porque están sacando algún detenido que otro, que ya obviamente tratan de descomprimir la situación. Y los parientes no saben quiénes son, a quiénes están trasladando y quiénes no. Y seguramente van a trasladar a estos detenidos alguna otra dependencia que no tiene tanta superpoblación. Atención que perdimos el contacto con Tomás, Reina en este momento, el caos en la comisaría. O sea, entiendo que al menos han liberado al rehén, que era un policía, por supuesto, pero no se sabe qué está pasando adentro. Hablaban de represión, hablaban de 10 recapturados. A ver el policía, ¿cuál es el policía? Este es el policía. Muy joven. Este es el policía secuestrado del policía. Sí, joven, joven. Un pibito. De la última camada. Un pibito. Esperá, esperá, esperá. Y lo que refieren los policías dicen, obviamente que me comentan, que nosotros tenemos que cuidar a los presos, tenemos que cuidar a estos chicos que no saben dónde están parados. Fijate lo que están diciendo los pepos camaradas. A estos chicos jóvenes que recién salieron, que no saben dónde están parados. Entonces tenemos que cuidar a los presos, tenemos que cuidar a nuestros compañeros más jóvenes que no tienen experiencia y dejamos la calle libre y se cometen un montón de delitos. Bien, bien. Más de 5 horas. Lo tengo a Tomás en el lugar. Ah, Tomás está yendo hacia la vuelta. Está yendo hacia el plazón. El arma del policía. ¿Está el arma del policía? ¿Este que lo tuvieron? No, no. Bueno. Bueno, atención, atención. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Dame a pleno la comisaría a ver qué está pasando en el lugar. Atención, hay movimiento, ¿eh? Hay movimiento en el lugar. Fijate, ahí siguen entrando camillas. No sabemos realmente lo que está pasando en el interior de la comisaría. Fijate que sigue la frasca. Entra camillas. A ver, chicos, avísenme qué está pasando porque la verdad hay mucho desconcierto. Ah, ok, ok, ok. Vamos a ver. Vamos a poner en blanco, o al menos a corroborar la información, Frascarelli. El tema es así. Sí, dale, contame. Hubo una negociación. Dale, dale. Estaba este muchacho que habíamos visto recién, recién egresado, en los calabozos donde hay 30 presos y tendrían que estar 7. Se arma el motín, más allá de todo lo que están pidiendo, de lo que tuvimos con los familiares que decían que la comida no se la dan, que tienen que dormir al intemperie, que tienen problemas, que están hacinados. Bueno, estaban pidiendo mejoras. Al pedir mejoras, como le daban pelota, tienen que tomar un REN. Al tomar un REN, obviamente, se movió todo un protocolo. Ahora, ¿y el arma del REN? ¿Y el arma del REN? No, quizás en el sector... Ojo con el arma del REN. No, no, ojo, porque a veces el que está encargado del sector de los detenidos no lleva armas. ¿Por qué los familiares no quieren decir el delito que cometieron sus familias? Viste que le preguntan y se enojan un poco. ¿Por qué, Ruso? Pues están negociando mejores condiciones para tipos que están ahí metidos. Lo que pasa es que si empezamos a decir lo que hicieron, empezamos a contar cada una de las causas que tienen cada uno de los que están ahí adentro, la gente pide que entren con una ametralladora, que lo saquen de ahí. Está bien, o sea, vos decís que hay una cuestión... Pero imaginate para entrar, para que te detengan en Argentina lo que tenés que hacer. Estamos en Argentina, no estamos en Suecia. Y los que están ahí adentro, imaginate que para que te detengan... Bien, bien. Atención, Tomás, estamos ciegos en este momento. Hay un rumor de que los están trasladando a espaldas, a espaldas de los familiares. Claro, por eso los familiares van al playón. Bueno, nosotros fuimos para el otro lado. Fuimos para el otro lado. Ahora vamos a tener imágenes de eso. Sí, estamos esperando. Atención, a Tomás Mulareto. Contame, por favor, si nos podemos sacar por teléfono, chicos. Ahí lo que estábamos viendo es que el grupo Halcón estaba cerca de la ambulancia que supuestamente iba a trasladar a este joven policía que fue tomado de rehén. Bien, llegó Tomás. Tomás está en el lugar. Dale, Tomás. ¿Qué está pasando a la vuelta? ¿Qué está pasando a la vuelta? Esta es la imagen. Diego, 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 está en este momento. Diego, Diego, está hablando uno de los policías con todos los familiares. Voy a acercar el micrófono para que puedas escuchar cómo es el diálogo que se está dando. Ya vamos a acercar en cualquier momento a la cámara para tener imagen. Los demás alojados quisieron quedarse en propósito a propósito. Ahora, si me permiten trabajar, porque hasta recién tuve trabajado con eso, les voy a hacer un listado de las personas que fueron trasladadas al penal. No, 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 estamos escuchando. Pará, pará, pará. Están trasladadas al penal. Y a qué penal fueron y las personas que decidieron por propia voluntad quedarse acá, alojados acá. Para eso necesito un poco de tiempo, por favor. Pero en breve voy a venir a explicarles eso. Por favor. Tiempo, no, no. Muchas gracias. No, no, en breve. Dame mi diálogo. Bueno, dale, estamos esperando. Ahí está el oficial Walter Chucalori, que es quien está a cargo del operativo. O sea, efectivamente trasladaron a parte de los presos al penal. Ya hay parte de los presos que fueron trasladados al penal. La otra parte es porque ellos por voluntad propia refirieron que se querían quedar. Vamos a ver cómo se sigue dando esta situación, cómo se sigue con el paso de las horas tratando de contener. Tomi, a ver si puedes hablar con el poli. Sobre todas las cosas, Diego. Ahí está el comisario. A ver, ¿está controlado el motín? ¿Estaría controlado el motín? Esa es la duda que tenemos. A ver, no están conformes los familiares. Oficial, ya está controlado el motín, ¿no? Verá que le está hablando de los familiares que varios de ellos se tropezan para tratar de obtener, por lo menos. Oficial, ¿el policía rehén se encuentra bien? ¿Se encuentra bien el policía rehén? Bueno, no quiere... ¿Se encuentra bien el policía rehén? No, 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 no. Ni nos viró, pero bueno, obviamente que... No, 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 no. Atención, es insólito, es insólito. A ver, ¿qué les dijo, qué les dijo, qué les dijo? Ahí nos va a pasar un listado de la gente. Cinco ya salieron y después salieron diez. ¿Cómo, cómo? Los cinco que fueron a penal. ¿Y los otros? A comisarías. Están acá en la comisaría. Algunos decidieron quedarse acá y otros fueron trasladados a penal que decidieron ellos irse a penal. Y el Renzo y hoy de eso. ¿Lo demás se quisieron quedar? Para los familiares de la Registrado. Ahora, ¿se quisieron quedar en el lugar de los terrenos? No entiendo por qué se querían quedar. Claro, no era que se querían ir de acá porque lo tratan mal, porque le dan mala comida, mal estado, los golpean, no tienen lugar. Hay muchos detenidos que no tienen la preventiva y no pueden ir a penales. Entonces, como todas las comisarías están hacinadas, así, no tanto como esta, quedaron 20 chicos, ¿no? Y 10 trasladaron. Igual es una dependencia para 7. O sea, el problema, mañana tienen el mismo problema. Mañana tienen el mismo problema, acá no hay soluciones. Ahí había imágenes de cómo están, todos hacinados. Pero evidentemente en un lugar que ahí tienen que haber 7, había 30. El mío no sé, porque se fue a penal, pero sí. Porque yo considero que esta comisaría tenía que ser para 15 personas. ¿Para qué? Para 15 personas. La señora que es Ministra de Seguridad, la señora es Ministra de Seguridad. Cerrarla. Porque acá en cuartel, quinto siempre pasa lo mismo. A ver, Tomás. No es la primera vez. Tomás. En cuartel, quinto, ¿cuántas veces vinieron? Bueno. Sí, sí, sí. Tomás, ahora, raro, se llevaron a espaldas de los familiares a parte de la población de la comisaría. O sea, hay algunos que se quedaron. No tenemos ningún tipo de información. Amaro, no tenemos ningún tipo de información sobre... Está bien. Pero tampoco, tampoco es cuestión de que la policía le vaya a avisar, mire que vamos a trasladar a sus parientes. No. No, terminó el motín. Ahí hicieron, no sé, una reunión. Decidieron, mirá, atrás tuyo tenés como estaban, ¿eh? Sí, sí, sí. Hicieron una reunión, varios decidieron quedarse, varios decidieron... Dos cuestiones que no tenemos información. El apuñalado, el preso apuñalado y el policía rehén que el comisario indudablemente no quiso brindar ningún detalle porque también no está... O sea, fíjate que la misma policía lo siente como una carga a estos pibes nuevos que no saben qué hacer. No, te dije, los tienen que cuidar porque no saben dónde están parados. No está preparada la policía para bajarse con... Vos dijiste, ¿qué tipo de delincuente hay en este país? ¿No alcanza con nuestra policía? ¿Tienen mala preparación? No, pero más allá de eso me llama la atención que no se quieran ir, si estaban mal queriendo las preguntas. Estaban parados, pero si Tomás se lo preguntó... Esto empezó porque supuestamente estaban mal y se fueron uno de tres. Por eso, ¿vos escuchaste a Tomás? Sí. Que estos, o sea, estaban a las puteadas y se quieren quedar ahí. A los cabecillas sacaron. O sea, a los líderes del motín. A los líderes del motín, porque los demás son perejiles. Bien. A ver, Tomás, ¿qué está pasando en el lugar? Voy con vos, Munareto, dale, Tommy. Diego, seguimos apostados en el frente de la comisaría. Continúa el operativo ahora en otro ritmo, pero realmente todavía hay cierta tensión en el ambiente, porque como lo dijo recién el oficial que está a cargo del operativo. Hay parte de los detenidos que decidieron quedarse acá y son en su totalidad 20, por lo menos, los detenidos que estarían dentro de esta celda, que en realidad tiene capacidad para 6, 7 personas. Es decir, estaría enseguida en el doble de su capacidad en la celda. Hay otro semblante, te digo, por suerte, en general, te digo, en términos generales, en la policía. ¿Por qué? Porque ahora su compañero está fuera de peligro. Claro. Porque el oficial que estuvo retenido como rehén durante toda la tarde ya está fuera de peligro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Tomás? ¿Qué está pasando? Atención. ¿Cómo dice, maestro? Sí. ¿Cómo dice? Pero decí, decí, perdón, ¿por qué te acercaste vos, viejo? ¿Soy de acá cerca? Sí, soy de acá cerca. ¿Y qué opinás? No, en esta comisaría siempre pasa lo mismo. La otra vez se fugaron 5. Ah, se fugaron 5. No, pero es verdad. La otra vez se fugaron 5. Poné la cara. A ver, mostrámelo. Se fugaron 5. Vos hacés la denuncia, te tardan como 3 horas para tomarte. No, 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 gracias. Bueno. ¿Y vos qué decías, maestro? Hace como 6 meses orcó 1. ¿Se orcó 1? Ah, bueno, piensan salir otra pista. A ver, se fugaron 5, se orcó 1, sí. Se orcó una persona. Se orcó una persona. Apareció violado todo, muchachos. ¿Cómo? Y no dan respuesta de nada. Ponéle el retorno. ¿Hace cuánto fue eso? 6 meses, más o menos. Lo habían violado. Ah, ¿escuchaste? Sí. Ya te comunico enseguida, Diego. Gracias, Tommy, gracias. Atención con esto. ¿Cómo estás, hijo? Te comunico con Kevin, Diego. ¿Qué haces, Kevin? ¿Qué haces, Kevin, querido Diego acá a Morazzoni? ¿Todo bien? Un gusto. A ver, acá recién otro vecino decía, en esta comisaría pasa de todo. Hace un mes se fugaron 5. Hace 6 meses mataron a uno. Hoy había un apuñalado, ¿eh? Hoy había un apuñalado en el buzón. ¿Qué pasa dentro de esta comisaría? Exactamente. Y esto de Moreno, cuartel quinto, todos los meses hay algo distinto. Sí. Ahora, ¿pero qué es lo que funciona? ¿A vos te parece que puede haber 40 personas dentro de una habitación para 6? No. ¿Vos tenías un familiar detenido? ¿O sos vecino? No, no, un amigo ahí acá. Un amigo. ¿Y por qué cayó tu amigo? ¿Por qué cayó? Por rastrero. Por rastrero. ¿Qué es rastrero? Por chorro. Por chorro, por chorro. Ahora... Por chorro, motochorro. Sí, sí, sí. Motochorro. Escuchame. ¿Y sabés qué pasó con tu amigo? Porque se querían ir de ahí, pero muchos decidieron quedarse en este lugar que vos contás, que es un infierno. ¿Y pasa que algunos tienen traslado para penal por eso? Algunos se quedan. ¿Cómo es la situación? Depende que si tienen preventiva, si no tienen preventiva. ¿Y vos qué sabés? En general, cuando tienen preventiva lo mandan a penal, pero tendrían que estar del minuto uno en penal. Claro. Claro. Sí, sí, sí. Y ojo. Claro. Ahí estamos esperando que no dieron nombre a nadie de los que se fueron. A ver. No dieron nombre. No. O sea, no saben... Ahora, la situación es de mucha incertidumbre porque no saben dónde están en este momento los presos. O sea, no sabemos dónde están los presos. Exactamente, claro. Nadie sabe. Claro. Para... No, no sabemos quién se fue y quién se quedó. Para trasladar a un detenido a esta hora, tenés que hacer la consulta al penal y tiene que haber cupo. Yo creo que posiblemente lo hayan trasladado al penal a pocos de los internos y al resto lo movieron a otra comisaría donde no hay tanta superpobrección. Claro, ha sido otra comisaría. O alguna alcaldía. Pero ¿por qué no hicieron esto antes? Tienen que esperar que lleguen a esto para hacer eso. Ahora, pero pará. Vos sabés si tu amigo está dentro de la comisaría, si tu amigo está... No, no sabés. Nada. ¿Hace cuánto que había caído en cana? Estamos esperando eso. Hace un mes, más o menos. Hace un mes. Ahora, y vos... Porque es verdad, muchos, las familias dicen, bueno, viven en condiciones que no son las ideales. Aguantame un cachito, Diego. Diego, están saliendo en el camión. A ver, a ver, a ver, Dale, Tomás, dale, Tomás. Están saliendo algunos de los detenidos, aparentemente están trasladando algunos de los detenidos en el camión que estamos viendo ahora. Este camión blanco de la policía sería el que van a utilizar para sacar a parte de los detenidos. Según nos refería recién el jefe del operativo hace instantes, cinco son los que irían a la comisaría y cinco irían hasta una unidad penal. todavía. Hay 30 dentro de la comisaría. Quedarían 20, claro. Claro, quedan 20. Pero 20 en dónde? Hay 20 que todavía siguen en el... O sea que el motín no terminó entonces. Para que no creen a los parientes. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Tomás? No tienen que nombre a los parientes. ¿Qué? Vení, si querés hablar, vení, acercate y yo te pongo el micrófono. Uno de los familiares que quería hablar. Realmente todavía, Diego, están con ganas de saber qué está pasando. No terminan de entender porque nunca les dijeron quiénes son los que están a ser trasladados. Y quiénes no y no vino nadie todavía. Ahora, acaban de sacar el... Recién acaban de retirar la cinta de peligro en esta parte, ¿no? ¿O nunca hubo acá? ¿No la sacaron recién? Se cortó. Ah, ojo, máxima tensión. Se cortó la... Se cortó la cinta de peligro. Pero pará, ahora. O sea que quedan... La policía está al lado de los manifestantes. Pero, Tommy, Tommy, ahí sí... Mirá, yo me paro acá, Diego, para mostrarte lo siguiente. Dale, dale, a ver, a ver. Está el cordón policial a mi derecha. A mi izquierda está la gente. Y a menos de 50 metros está la comisaría y están los presos que están trasladando, Diego. Para que... Mirá, ahí acaba de llegar uno de los bomberos también. Podemos ver que están los bomberos trabajando. Hace rato veíamos que salía humo de la comisaría, Diego. Sí, sí, sí. Ahora, esta es la parte de atrás, ¿no? Esta es la parte de atrás de la comisaría. El playón. El playón. Los móviles. Este es el costado, claro. Es el costado de la parte de atrás. Por acá sería por donde habrían egresado hace instantes nada más los presos. Ahora le pedían recién a los familiares que se mantengan un poco a raya. Por esto que te decía, Diego, que está el cordón policial, la gente, y a nada más que 50 metros la comisaría y el traslado que se estaba realizando hace instantes nada más, Diego. por eso la tensión realmente que hay en el lugar y también la preocupación por parte de los familiares que todavía no saben cuáles son los presos que van a ser efectivamente trasladados. No me cierran los números. No me cierran los números. Hay 5 que van a ser trasladados. 5 que se quedan, pero son supuestamente 30. 30 los presos que estarían en el lugar. Bueno, por lo menos son 20. Bueno, ¿y dónde están los 20? ¿Están ahí en el lugar? Bien. El tema es descomprimir el tema de la cantidad de gente que hay adentro de un calabozo donde tienen que estar 7 y están 30. Por lo menos bajaron 10. Bien. Bien. ¿Qué pasó, Tomás? ¿Qué pasó, Tomás? ¿Qué pasó? Diego, continúa el operativo. Esto va a durar varias horas. Ya te lo digo que esto va a durar varias horas hasta que terminen de desactivar todo lo que sucedía a puertas adentro. Se llenen todas las planillas. Se labren todas las actas oficiales que van a tener que realizar. Es que es parte del trabajo policial que se va a tener que realizar esta noche. Esto va a durar hasta entrada a la madrugada, te diría prácticamente. Seguramente va a ir bajando de a poco el caudal de oficiales, pero ahora, en este momento, como te lo vengo diciendo, Diego, máxima atención en la zona porque está el cordón policial a mi derecha, todos los oficiales se ha apostado. Del otro lado, todos los familiares esperando a unos 50 metros. Recién estaba abierta la puerta por acá. Sacaron y habrían egresado parte de los presos, de los internos que estaban en esta comisaría alojados. Según nos dicen, serían 10 de los 30 internos. 20 todavía quedarían adentro. Los familiares no saben a quiénes han trasladado y a quiénes no, Diego. Y la situación, mira, hay gritos. La situación es de máxima atención en este momento en el lugar porque todavía no saben realmente quiénes son los que se fueron y quiénes son los que quedaron. Dame un segundo, tengo dos consejitos y vuelvo urgente con vos. Por favor, averiguame qué pasa con los 20 presos. Atención Terki, Pilar, importante, loteo barrio abierto con cercanías al Shopping Palmas Panamericana. Lotes listos para construir de 37 por 46 desde 1.7 25 metros cuadrados, 49 mil dólares, haces 30 de adelanto y financiás 18 cuotas. Campo Terra de mi amigo Facu. Acá tenés el número, mirá. Campo Terra, estudio inmobiliario. Contactanos para una mejor atención personalizada. Campos, chacras, estancias, loteos disponibles, locales comerciales y edificios de pozo. 11 64 69 24 09. Campo Terra, estudio inmobiliario. Tu inmobiliaria rural de confianza. El momento de que las manejas instala una pantalla multimedia de la mano de mis amigos de Autoradio CarStream, mirá. presentamos a Steel Framing America, tu casa lista para habitar. Steel Framing America, realizamos proyectos desde cero o proyectos con tu diseño. Nuestro sistema llave en mano incluye, anteproyecto y dirección de obra con tramitación y planos aprobados. Cálculo estructural e ingeniería de detalle. Steel Framing America, tu casa lista para habitar. ¿Tuviste un accidente de tránsito o un accidente de trabajo? Consultá con mis amigos de Estudio Posca. Rojo Atardecer es la banda de rock que empieza a sonar a nivel nacional. Rojo Atardecer es rock. La banda de zona norte que empieza a sonar a nivel nacional. Búscalo en plataformas digitales como YouTube o Spotify. Rojo Atardecer oficial. Instagram. Rojo Atardecer punto ofi. Rojo Atardecer. Rojo Atardecer es rock. Atención vivo y directo Tomás Munareto en el lugar tratando de aclarar lo que está pasando. Tommy sigue la policía apostada en el lugar y el reclamo de los familiares que no saben qué pasa con los presos. Seguimos sin información. Diego, querido, la situación es compleja realmente en el lugar. La situación es realmente compleja. Recién hablaba con alguno de los hablaba con el jefe del operativo para tratar de entender un poco más y que me explique qué es lo que está pasando. Lo que él me dice, Diego, es que está totalmente contenida la situación. Te lo repito, está totalmente contenida la situación, pero, pero, esto te lo agrego yo, están los familiares acá todavía enojados porque no saben quiénes son los presos que han sido trasladados. No saben qué pasó adentro. Chicos, no saben qué. La realidad es que no saben qué pasó adentro. Sí, sí. Es eso. O sea, frasca, no se sabe nada del policía que estuvo en el apuñalado y de parte de los presos. No se sabe qué pasó adentro. No, no, los policías sí saben qué pasó. Bueno, pero nadie informó nada. Y nadie informó ni tampoco no se se van a informar. No sabemos nada. Ahí está todo cerrado y están evaluando situaciones, están haciendo lista de presos, los que se llevaron, los que se van a llevar. Es todo un movimiento que hay, obviamente, por eso persiste la vigilancia, por eso están los grupos especiales que todavía es ahí para evitar algún desmán de parte de los parientes y que se escape algún detenido. Bien. ¿Qué pasa, Tomás? ¿Qué pasa, Tomás? ¿Qué pasa, Tomás? ¿Qué pasa, Tomás? Diego, vamos a hacer una recorrida, nos vamos a acercar al otro frente que estábamos antes para mostrarte desde el otro lado el operativo cómo continúa. Estamos trabajando en vivo en Moreno, esto es Cuartel Quinto, estamos en la comisaría Cuarta, ahora vamos a hacer una recorrida para llegar hasta el otro acceso, estos son los alrededores de la comisaría en este momento, fíjate que a mi derecha está este móvil de la patrulla urbana ubicado en el estacionamiento, allá adelante están las sirenas de la autobomba de los bomberos que participó del operativo para tratar de contener el fuego dentro de la comisaría, hubo dos incendios por lo menos, Diego, uno fue hoy temprano por la tarde, pasada las 5 o 6 de la tarde, el otro lo vimos en vivo hace un ratito nada más, veíamos cómo en vivo se fundía por la comisaría, Diego salía humo, mientras los familiares exigían que los familiares que tienen que tienen acá presos en esta comisaría, que tienen privado de su libertad, sean restituidos a otros lugares, a otras comisarías que tengan mejores condiciones de hábitat, de habitabilidad. Sí, pero hay muchos que no se quisieron ir, hay muchos que no se quisieron ir y hay 20 que están en una nebulosa, yo no sé si siguen adentro, amotinados, vos decís que terminó, ahora, ¿qué pasa con los 20 que no se sabe nada? Y eso quieren quedarse ahí, seguramente tienen familiares cerca y no le conviene que lo trasladen lejos, por eso decía que los que se amotinaron, los cabecillas, son los que querían irse, entonces, ese sector es el que descomprimieron, pero ojo, porque las próximas 24 horas son de máxima atención en toda la provincia. ¿Por qué, doctor? ¿Por qué? ¿Porque esto puede replicarse? Se puede replicar. ¿Puede haber un efecto dominó? Esto se sabe en todas las comisarías. Todas las comisarías están iguales. Ojo con el efecto dominó, existe esto, ¿no? El espejo, porque esto se está viviendo en toda la comisaría, Ruso, en todas. Ya existió. ¿Cómo? Aparte la liviandad con la que te dice uno afuera, no, por chorro. Por chorro, por rastrero, por rastrero, por rastrero. Sí, claro. A ver, Tomás, Tomás, ¿qué está pasando? Vamos. Diego, seguimos avanzando hacia el otro frente de la comisaría. Vamos a llegar ahora donde estuvimos en el inicio de este móvil. Esta es la unidad móvil de exteriores número 2. Al mando de la cámara en este momento está Guillermo Santillán, Tommy Munareto, quien les habla. Estamos en vivo trabajando desde Moreno, desde temprano, mostrando todo lo que está pasando en la toma de la comisaría. Diego, comisaría cuarta, repito, comisaría cuarta, cuartel quinto. Vamos a dar una imagen desde acá, aviso nomás. Ahí está. Mirá, desde acá vas a ver lo que es el otro frente de la comisaría al lado de la carnicería. Claro, sigue cercado. Este es el frente de la comisaría, sigue el despliegue policial en toda su extensión para tratar de, sobre todo, contener cualquier tipo de situación complicada que se pueda llegar a las próximas horas. Hasta ahora ha desescalado, lo repito, hasta ahora ha desescalado la intensidad del conflicto, Diego. Aparentemente estaría próximo a terminarse este procedimiento por parte de la policía en cual han participado distintos grupos especiales, algunos de ellos retirándose ahora, Diego. Vamos a ver la última imagen, vamos a ver la última imagen del grupo Halcón yéndose a bordo de la camioneta. En este momento están ingresando, ya se van a retirar esta unidad, son 15 oficiales, pertenecen a una de las 75 unidades que tiene el grupo Halcón desplegado en su totalidad. En este caso han participado del operativo hoy, por lo menos tres o cuatro unidades que hemos visto, así como también policiales que pertenecen a la UTOI, la unidad táctica de operaciones inmediatas, así como también algunos oficiales del GAD, el grupo de apoyo departamental. Realmente un despliegue impresionante para tratar de contener esta situación que hasta ahora ha sido satisfactorio. del policía que estuvo cinco horas como rehén, está herido, lo han trasladado a algún lugar para ver cómo se encuentra de salud. ¿Se sabe algo? ¿Se sabe algo del preso apuñalado o sigue en el interior de la comisaría? Tengo confirmación, tengo confirmación, Diego, de que el oficial de policía está en óptimo estado de salud, un poco maltrecho por todas las horas que estuvo dentro de la comisaría, lo atendió el gabinete psicológico para tratar de contenerlo, vamos a ver qué es lo que sucede en las próximas horas, aparentemente no presentaba ningún tipo de lesión, no presentaba, lo repito, el oficial no presentaba ningún tipo de lesión, así que estaría en óptimo estado de salud, ya lo habrían retirado Diego del interior de la comisaría, este es el panorama ahora en lo que es el frente de la comisaría, una terrible situación, Diego, que estuvo desde las cinco de la tarde sucediendo, desde las cinco de la tarde se dio esta toma de rehenes. Ahí volvemos con vos, Tomás 2216, gran trabajo, hermano, tenemos un último momento, atención ruso, atención ruso, atención fraca, porque nos metemos en un tema de metro, último momento, aquí la cuchara ruso, estalló la pedofilia en la TV, el descargo de la denuncia, está pasando un momento difícil, Jey, otro famoso denunciado por, no sé si es pedofilia, y supuestamente la denuncia que tiene era de un menor de edad, de 14 años, bien, bien, y es pedofilia, yo creería, pero todo esto, entiendo que pedofilia es el deseo, no, no, pero tiene razón, en Argentina, 14 años, es lo que los abogados llaman pedofilia, porque por ejemplo, esto es un tema muy cultural y por eso, antes de masacrar a Mamón, habría que preguntarse por qué en algunos países, por ejemplo, en Burkina Faso, suena raro Burkina Faso, en Burkina Faso a los 13 años y consentimiento. Bueno, acá no, no, acá a los 14, claro, sí, entonces, la discusión de fondo es, antes de tirar la palabra que es tan fuerte, que además puede lastimar a una persona de esta manera, tener cuidado también sobre las mayorías y las minorías de edad respecto del consentimiento y del desarrollo sexual de la persona, no es tan sencillo. es un pibe bárbaro, ahora, esto es una cuestión de personal que él fue denunciado, esta denuncia, tengo entendido por el descargo de Jay Mamón, ¿fue desestimada o se vuelve a relanzar la denuncia con el caso Corazzo? No, 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 hay una causa. Hay una causa, pero supuestamente Jay dice que luego sobre ese lleno. Yo creo que diría que no, ¿eh? Yo creo que hay una denuncia que esto se inicia con el chico de este Ventura que hoy tiene 27 años. Bien. Exactamente lo mismo que pasó con Coraza. ¿Qué pasó? Lo denuncian ahora por hechos que pasaron en el 1999 y el 2003. Sí. Entonces, acá él dijo y comentó y relató, esto se inicia por una investigación de una librería donde había chicos que iban a la librería y abusaban de este chico, obviamente, que era corrupción de menores, donde está cruzado Corsi, Corsi. El de los Latin Lovers. El de los Latin Lovers, aquel tipo que era un psicólogo, psiquiatra, que daba clases en el exterior y que, bueno, también tenía un problema de corrupción de menores. Acá, lo que dice este chico Ventura... Para la denuncia, porque después vamos a leer el descargo de Jake. Ventura dice que cuando él tenía 14 años, un amigo de él le dijo, mira, te voy a presentar a una persona que me dijo... ¿Sei Mamón ya era conocido en ese momento? Que le gustan los... No sé. Que le... Que le gustan los chicos. Entonces, ahí, aparentemente, él se lo presenta a... Juan Martín... Se llama... No se llama Jake, vamos a llamar... Juan Martín Rago. Se lo presenta, Rago se lo lleva a la casa, aparentemente, dice él que perdió el conocimiento o tomó algo que lo marió, se durmió y al otro día se dio cuenta que había tenido relaciones. O sea... Abuso sexual, ¿es eso? Este chico dice que Jake le dio algo. Aparentemente. Es acceso carnal eso. A ver, ¿está como se llama el abogado? Estamos con... Estamos con Javier Moral, abogado de chico que denuncia a Jake. Javier, ¿cómo andas, viejo Diego Moranzoni? Sí, está bueno, ¿cómo le va? Bien, Javi, escúchame. Porque en el descargo de Jake, él dice que él fue sobreseído de la causa de tu defendido. Contame en qué... O sea, hay una denuncia, esto ha prescripto, ¿en qué estado está la causa? Si hay una causa, ¿no? Correcto, el tema es el siguiente, yo que dije por el año 2006 a la famosa banda de los Boy Lovers... De los Boy Lovers, con Corsi. Con Corsi, exactamente. Cuando terminó esa causa por el año 2008, vino al estudio Lucas Benvenuto, yo ahora lo puedo decir porque él lo habilitó, y nos cuenta que él también habría sido abusado por un grupo similar de personas con prácticas comunes. Nosotros cuando lo vimos tenía 18 años pero realmente parecía de 12, tiene 28 y parece de 17. Era increíble el aspecto físico que tenía y cuán chiquito y, digamos, desprotegido estaba. Bueno, hicimos las denuncias que culminaron con diversos allanamientos y dentro de esos allanamientos encontraron en la causa de Roberto Santi 600 videocassettes VHS en aquel momento donde estaban no solo Lucas sino otros menores manteniendo relaciones sexuales obviamente no consentidas con Santi y otros adultos que Santi incorporaba para... Pero en esa causa ¿Estamos hablando de la causa de la librería? Es la causa de la librería, exactamente. Pero en esa causa no está, Jay. Momento, entonces, ¿qué es lo que sucede? Termina esa causa en el año 2018 y, bueno, no tuvimos más contacto con Lucas hasta que nos enteramos en el año 2021 que transcurrido la pandemia él nos viene a saludar porque quiere rehacer su vida en Ushuaia vuelve a Buenos Aires y nos dice que estuvo de viaje en Buenos Aires porque había hecho también una denuncia que estaría prescrita y nos trae la resolución muchos meses después para ver si podíamos hacer algo y cuando la miramos dijimos, no, mira, lamentablemente esta causa está prescrita. Bien. Por alguna razón que desconozco evidentemente él verbalizó esto ahora y en lo cual nosotros básicamente asumimos el compromiso de dar las explicaciones porque él tiene el teléfono que no puede más y decidió hacer unos videos hoy que lo subió a sus redes sociales en donde cuenta esto. Como parte de su terapia los terapeutas en Ushuaia y como forma de cerrar el capítulo le sugieren hacer la denuncia aunque más no sea en forma simbólica. Ahora bien, él por alguna razón de su psiquis lo verbalizó o lo pudo verbalizar ahora. O sea que la causa está prescripta no puede volver a juzgar a alguien por el mismo delito corregime si me equivoco Javier. Correcto. Por lo tanto Jane no será llevado a la justicia por esto. No, no, por esta causa no, pero a ver es una decisión personal de él nosotros siempre tratamos de protegerlo y conservarlo y que no se sepa su nombre pero bueno él lo quiso hacer público pero lo que ha recibido como respuesta socialmente es que está su casilla privada de Instagram mensajes de varios otros supuestamente adolescentes que también manifiestan que habrían sido también abusados. Por eso verá bueno todavía tenemos que analizar esas comunicaciones pero según lo que él nos dice es que hay varias gente que se comunicó con él contando esto cuánto hay de verdad o de mentira en esa gente que se anima a contar no lo sé pero lo cierto es que lo cierto es que a Lucas Benvenuto no lo hubiéramos conocido si no se hubiera exteriorizado lo de Corsi y si lo de Corsi dio lo de Roca Clemen lo de Roca Clemen dio lo de Roberto Sánchez. Sí también lo de Coraz ahora pone un poco interpela un poco yo créeme Javier me sorprende lo de Jake porque lo conozco y lo conozco hace muchos años es lo que dice que sufrió conducta que tuvieron unas conductas extorsivas que lo están extorsionando que quien lo extorsionó a Jake y supuestamente le pedía plata que dice Jake en su descargo le pedía plata que le pedían plata que lo extorsionaban la verdad que si hubiera sido una conducta extorsiva podría haberlo denunciado dado que la denuncia de Lucas es del año 2020 y estamos en 2023 en razón por lo cual tiempo suficiente para hacer la denuncia a Hugo y yo creo que no está en el interés de Lucas ni la plata ni hacerse famoso ni mucho menos simplemente el deseo ese de reparación pero lo que me llama la atención es el descargo donde dice que no todo lo que dice Lucas es verdad por lo cual si no todo es verdad hay una cierta parte que no es mentira bancame un minuto Javier bancame un minuto tengo dos consejitos y vuelvo con tu relato me gustaría leer el descargo de Jake también Aguas Abiertas es la primera empresa de América de cada travesía de nado en el mar y turismo aventura para nadadores y acompañantes en los lugares más bellos del mundo mira travesías de nado y turismo aventura en los lugares más bellos del mundo para nadadores y acompañantes una propuesta ideal para amigos o parejas entre las islas de Angra do Reis y Bucios en Brasil aprovecha el remate de las últimas plazas 11-34-54-12-12-12 ¿estás buscando aberturas al mejor precio? San Lau las tiene desde 3.990 pesos mirá ¿estás construyendo? ¿necesitas ventanas? ¿puertas corredizas? ¿portones? ¿puertas colgantes? ¿construcción en seco? San Lau envíos a todo el país somos fabricantes atendido por sus dueños buscanos en Facebook San Lau Avenida San Martín 3520 Lanús Oeste te estamos esperando OMG Seguridad más de 30 años de trayectoria Los Avalan mirá OMG Seguridad una empresa con 30 años de trayectoria alarmas monitoreadas con los más altos estándares de seguridad con tecnología de avanzada integración total cámaras cercos energizados automatización de accesos 11 39 42 43 57 OMG Seguridad Carnicería Don Américo la mejor carnicería del partido de la costa ahí en Las Toninas venía 26 467 entre 7 y 9 mirá Sanly Jet Travel los mejores paquetes de actividades para tu viaje Xcaret Miami Disney Europa Oriente Asia y más Sanly Jet Travel donde comienza tu aventura Miami Disney Europa Oriente Asia todo el Caribe a tus pies parques y actividades Xcaret Whatsapp 11 5723 94 99 no te olvides 5723 94 99 bien vamos con el descargo de Jay tenemos el descargo que hizo Jay Mamón me lo podes buscar por favor te lo leo si te lo leo si querés dale leemelo he sufrido conductas extorsivas de parte de quien promovió una denuncia que la justicia sobreselló y cerró bien sin perjuicio de las acciones legales a emprender se hace imperioso dejar en claro que la situación planteada es producto de la conducta de una persona que en este caso y frente a la justicia ha actuado faltando a la verdad la instalación mediática del tema ha puesto en juego el prestigio y el honor de quien les habla en el hecho delicado y sensible para toda la sociedad ruego a Dios fluya se exponga y se conozca la verdad bien Javier ahí tenés el descargo de Jay Jay dice que no es todo verdad es verdad que la justicia ¿por qué desestima la causa la justicia? Javier patrocinamos a Lucas en esa denuncia pero por lo que vimos del sobreseguimiento entiendo que la fiscalía postuló que estaba operada la prescripción en virtud de que había acontecido los hechos muchos años atrás del máximo que la ley permite que se persigan es decir esto ocurrió cuando evidentemente Lucas tendría 14 años razón por lo cual ahora debe tener unos 30 pasaron más de 16 años y entendió la fiscalía sin recarbar ningún otro elemento de prueba que no tenía sentido hacer un desgaste jurisdiccional bien Javi gracias gracias 22-29 atención con el último momento sigue sigue el motín en la comisaría reiteramos reiteramos la atención brutal motín en una comisaría esto fue hace un rato sigue el motín sigue la incertidumbre que está pasando Tomás Diego continuamos en el frente de la comisaría de cuarta fuerte la comisaría cuarta de cuartel quinto ya se están retirando en este momento los grupos especiales las fuerzas especiales del grupo halcón ya se han retirado dos unidades mientras tanto continúan apostados lo que son los oficiales de la comisaría y los que tienen en este momento los escudos antitumulto que están haciendo lo que sería una suerte de cordón para tratar de contener los alrededores de la comisaría frente a cualquier persona que quiera tratar de ingresar en este momento hace un rato veíamos como se agolpaban los familiares de los internos pidiendo por favor que los trasladen que sean trasladados a otras dependencias que no continúen acá porque habían 30 40 internos que estaban según lo que relatan dentro de una de una celda que nada más tiene capacidad para 6, 7 personas Diego es por eso que se genera este motín a raíz de ese reclamo toman la decisión los internos Diego de tomar como rehén a uno de los oficiales de la policía toman como rehén a uno de los oficiales de la comisaría y a partir de ahí explota esta bomba más de 5 horas esta situación compleja más de 5 horas Tomás ahora ¿qué pasa en este momento? porque hay incertidumbre con respecto a los 30 presos si fuera por ruso no le importa nada a los presos ahí les pone una granada usted ruso no tiene mucho aparte ellos mismos con la conducta te están respondiendo se fueron 10 quedaron 20 son lugares se fueron 5 parece se fueron 5 no se sabe 5-10 y quedaron 20 y con 20 los familiares no están prendiendo fuego la comisaría porque están mal sus hijos o los parientes hay algo que nos cierra ahí respecto del reclamo a ver Tommy ¿qué pasa con los presos? supuestamente pedían un traslado ahora se quieren quedar no saben bien dónde fueron los trasladados y quiénes fueron trasladados a los familiares Diego según lo que tengo entendido recién en las próximas horas o mañana van a tener la información con respecto a qué es lo que sucede efectivamente con los internos que estaban dentro de esta comisaría como dijiste son 30 los que estaban en la celda 20 los que se quedarían y 10 lo repito 10 son los que habrían sido trasladados 5 de ellos a otra comisaría y 5 a una cárcel a una unidad penitenciaria Diego esta situación de sí bien 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 Tommy dame un segundo que tengo unos consejitos y volvemos mancame te presento a Romil más de 20 productos de limpieza con calidad de exportación genio ¿qué hacemos ahora? no busques soluciones mágicas encontrará toda la gama de productos de limpieza para el hogar en Romil calidad en productos de limpieza Romil Atención arquitectos inmobiliarios inversores construimos un propio proyecto viviendas aptas para el crédito hipotecario y procrear viviendas paraíso desde 1965 somos líderes en la construcción de viviendas con la más alta calidad tener tu casa propia ya es posible viviendas paraíso 4270 9301 o www.viviendasparaiso.com y mira todas las ofertas que tenemos para vos seguridad y calidad viviendas paraíso te presento a mis amigos de Dharma los maestros del pan mira Dharma continúa con su plan de crecimiento cumpliendo con los más altos estándares de calidad que requiere el mercado argentino la mejor ecuación entre precio y calidad quinta generación de maestros panaderos encontralos en todos los supermercados y puntos estratégicos de ventas Dharma los maestros del pan Target Gym es un lugar bárbaro para hacer gimnasia recupera tu forma hay 7 sucursales en la ciudad de Buenos Aires y la vedette está en San Bernardo entra www.targetgym.net mira si querés vender comprar o invertir en propiedades de Uruguay y Argentina contactá Patricia Planes que es tasador público y rematador judicial el Instagram es Century 21 que es bajo Patricia vendés vendés compras invertís en Punta del Este Patricia Planes profesional tasador público rematador judicial agente asociado a Century 21 East Coast en Punta del Este llamame al más 598 9766 Estamos sobre Pedragosa Sierra y Avenida Roosevelt Bien Estudio El Picapalo si tuviste algún accidente de trabajo o de tránsito consultalos Picalo Doctor Picalo Picalo y Asociados Somos un estudio especializado en accidentes de trabajo ¿Estás por ART? ¿Chocaste? ¿Tuviste un accidente de tránsito? ¿Te accidentaste trabajando? Comunicate a nuestras redes y vas a cobrar una justa indemnización 11 58 42 82 82 Picalo y Asociados Nala Distribution Distribuidora de Alimentos en nuestra tienda online podés comprar de todo mira Somos Nala Distribution Distribuidora de Alimentos en nuestra nueva tienda online podés comprar de manera fácil económica y sin salir de tu casa alimentos congelados librería y mucho más todo al mejor precio y con envío a todo el país ofertas imperdibles ganale a la inflación Nala es calidad comodidad y confianza no, no cabañas el picapalo somos líderes en la construcción de viviendas en madera una opción distinta en viviendas de madera cabañas el picapalo somos líderes en satisfacer tus necesidades habitacionales alta durabilidad y resistencia se entregan terminadas llave en mano llama ahora 34-38-41-28-31 y sos de la provincia de Buenos Aires 11-28-51-13-66 está contento porque ganó Argentina no vea qué remerita te regaló tu amigo el chino ¿qué querés decir? ¿eh? ¿nada? Blue la mejor marca de Argentina de dinamox de remeras le sería vas a encontrar de todo la marca cruzada alefantino bueno Ale qué placer gracias por venir a hacer la producción con nosotros la verdad estoy contentísimo super contento poder modelar y en ropa interior y en ropa interior y me agarraste en el casamiento tal cual después me convenció cómo trabajas vos y cómo trabaja tu marca que a esta altura de mi carrera lo recontrabusco ¿estás buscando seguridad y belleza para tu casa? coloca una puerta blindada Terranova Puertas Terranova las puertas Terranova brindadas son las más fuertes del mercado con 7 juegos de llaves 4 bisagras embutidas antibarreta 10 pernos y cerradura de seguridad multi anclaje vienen listas para instalar dale valor diseño y seguridad a tu obra conseguila hoy en 12 cuotas fijas de 12.500 pesos o un pago de 95.200 pesos no dejes de viajar con Ruta Atlántica planificado y tu viaje compra tus pasajes y paquetes turísticos en www.rutaatlántica.com.ar viajemos para encontrarnos para encontrarnos con un ser querido con una nueva aventura o para encontrarnos con nosotros mismos los límites ya no existen porque viajar te hace bien viaja con Ruta Atlántica Hamburguesas La Plata Mega Super y Maxi Hamburguesas además ofrecemos Panchos Super Panchos Snacks congelados y mucho más En Hamburguesas En Hamburguesas La Plata encontrás promos de hamburguesas tradicionales y gourmet Panchos Super Panchos pizzas snacks congelados y mucho más Envíos sin cargo y venta mayorista a todo el país Consultá por tu franquicia Hamburguesas La Plata Todo para tu evento 37 Último momento Último momento Atención Marcelo Coraza cada vez más complicado Lo trasladaron Ahora sí Ojo Al penal de Seiza Trasladaron a Marcelo Coraza Al penal de Seiza Esta es la noticia de Último momento Horacio Y después volvemos a debatirlo con Ruso Prácticas Te cuento Ayer fue la última noche que pasó en la Alcaidía Obviamente que estaba solo Estaba en un calabozo Gritaba Se quería matar Golpeaba el calabozo Se quería matar Lucía Sí, me voy a matar Qué cagada me mandé En qué quilombo me metí Ah, pará Qué cagada me mandé No, no En qué quilombo me metí Bien Bueno Frase de esa naturaleza Pero Más allá de esto El juez Determinó que pasara A la unidad 28 La unidad 28 Es la que está en Talcahuano Y Lavalle Ahí Le dieron El pase a Ezeiza No solamente a él Al resto Al resto de los detenidos Están todos en Ezeiza Y Mermet Ya había Ya estaba Desde antes de ayer Porque Mermet Tiene Sífilis Tiene Diabetes Tiene Sida Tiene todas las enfermedades Veneras Habidas y por haber Como Ezeiza Tiene un hospital Evidentemente puede contener Imagínate a los chicos Que pudo haber contagiado Este hijo de puta Imagínatelo Ruso Fueron trasladados Hoy Hoy El abogado Que representa a Mermet Pidió la escarcelación Y después Se la deregaron Está Osito Bueno Osito Cada vez más complicado Coraza Hola Jessi Querida ¿Cómo estás? Bien Me imagino tu sorpresa Porque vos Te lo cruzaste hace poco En el debate De Gran Hermano Donde participaba Coraza Como ex Gran Hermano Hay una especie de Son como una especie De comunidad Los ex Gran Hermano ¿Qué te pasa a vos? Viendo Viendo como Se empieza a complicar El caso Coraza ¿No? Igual Sí Eso es un poco Eso es un poco Una fantasía Que tienen los medios Que somos una comunidad Por salir de Gran Hermano Vos podés tener empatía Con algunos Y con otros Ni siquiera conocerte Después de haber participado Pero entiendo Que este tema Toma mayor relevancia Por la participación De Marcelo Dentro de Gran Hermano Por eso Los titulares son Marcelo Coraza Productor de Gran Hermano Cuando Marcelo Coraza Ni siquiera tiene injerencia En el contenido del programa O sea Es un empleado de Telefe Está bien Pero no deja de ser El primer ganador De Gran Hermano Obviamente Lo dijo Del Moro No es nadie Es productor de Telefe Es productor de Telefe Claro ¿En qué modifica Que sea ganador De un reality? Puede ser Puede trabajar En un supermercado Y nadie va a hablar De este tema Como están hablando Hablamos de este tema Hablamos del caso Coraza Por más que Coraza No sea el líder De la organización Coraza seguramente Si que termina preso Será por Corrupción Por contratar Servicios menores Esto es lo que dice La denuncia Claro Yo te pregunto Por eso Te digo esto Diego Porque a veces siento Viste que en algunos programas Se corre un poco el foco De donde debería ir O sea Está más el foco puesto En que es Ex participante De Gran Hermano Ganador Del primer Gran Hermano Para mí es un adjetivo O sea Es una característica De este pibe Que participó En el reality Que hoy hablamos Con un chico Que conoció A Coraza En un boliche Cuando tenía 17 años Y Coraza se presentó Ante él Queriendo lo seducir Invitándole a la casa Ofreciéndole una oportunidad Para participar De Gran Hermano ¿Entendés? Sí Ahí es donde entra Para mí la figura De Coraza Como productor Utiliza su poder Ruso, corregime La gente utiliza O sea A la hora de llevar A la cama a alguien Más cuando el otro Está en una Condición vulnerable Uno intenta mostrarse Digo, estos tipos ¿No? Poderoso Todo El otro día lo veíamos Con un comisario Con una cosa Lo mismo puede pasar Cuando los recursos O la proyección de recursos De una persona Depende de vos Siempre se utiliza En todos los ámbitos Yo soy tal Yo soy tanto Yo te puedo llevar a tanto Claro Jessica, te habrá pasado También que algún tipo Te quiso tirar el currículo Pasa en este caso Con Marcelo Por la visibilidad Que tiene Y pasa con una cantidad Tan grande Que ni siquiera sabemos De nombres De personas Tan importantes Que están en el medio De televisión Y que ejercen Este tipo de abusos De poder En lo laboral En lo sexual Que nunca Nunca vamos a llegar Al foco De las personas En realidad Que son Los culpables Reales De la causa Digo Todo lo que podemos hacer Son especulaciones Hasta que A Marcelo Se lo declare Culpable O inocente Tal vez Pero digo Después El peso de la sociedad Es otra carga Con la que va a lidiar En caso de que sea inocente Porque nadie Se está planteando Ya A estas alturas Que puede llegarse Inocente Cada vez Está más culpable Pero no es que Cada vez Está más culpable La causa O sea Lo trasladaron Un penal No es que uno Caprichos Pero todavía No hay declaraciones De su parte Por ejemplo A ver ¿Qué decís? No Yo no me gusta Aplegarme A esto Respecto Del flaco Porque yo la verdad Nunca miré Gran Hermano Me corto Las venas Con una galletita Expresa Antes de mirar Gran Hermano Pero si hay una realidad Que si estamos hablando De ello Es como un framer Digo Si vos empezás A decir Que Coraza Es culpable Y todavía Como dice ella No hay Nada que lo define De esa forma La verdad Que eso está mal Coraza está Denunciado Esta es la realidad Hay que decir la realidad Coraza está denunciado Está bien Pero la denuncia Que le hicieron a Coraza Datan del 1999 Al 2003 O sea que Sí Prescribió Ese delito Ya prescribió Bien Ahora El juez considera Que como esto Fue llevado En el tiempo Tiene una Correlatividad Y obviamente Pertenecen Los mismos personajes Que en el 1999 Porque en el 1999 Apareció El cabecilla Que le pasaba A un chico A Coraza De coche a coche Y después se fue A la costalera Hay un relato De una víctima A masturarse Y adelante del pibe Esto es lo que dice La víctima Igual Igual que haya Picos Igual que haya Prescripto No significa Que no haya ocurrido Claro Y otra Y otra cosa Otra cosa Tengamos Tengamos en cuenta Que hay gente Que provee Y hay gente Que consume No desde ahora Desde hace miles de años Para mi es un horror todo El que provee El que consume No pero no hablemos De consume El que consume No consume un yogur Claro Es corruptor Está corrompiendo Una persona Que evidentemente Es un menor de edad Por supuesto Es aberrante Pero no es consumidor No hablemos de consumidor Porque consumidor Y consumo yo un yogur Diego consume una cerveza No me doy consumiciones En un boliche Son corruptores De menores Pero ¿Sabés por qué Lo traigo como consumo? Porque los perversos Que lo ofrecen Lo ofrecen como servicio Claro Como servicio sexual De menores Y vos no podés O sea No es sexualidad No se puede ofrecer Un servicio con un menor A ver Te pregunto a vos Ruso querido ¿Qué les pasa En lo más primitivo Porque Después está el filtro moral O sea A mí no me importa Si a los 14 años Hay consentimiento Yo no tendría sexo Con una En mi caso Si soy heterosexual Con una chica de 14 Porque mi filtro moral No me lo permite Sí, pero el filtro moral Es cultural Hay otras cuestiones Más profundas Pero la verdad Que es muy raro Que se dé con niños Y varones Viendo con un varón El 5% de la población Se estima que es homosexual Y en el caso de niños Es algo que cuando Se lo estudia Los psicólogos Que explican eso De un punto de vista Mucho más condescendiente Que la biología Dicen que es absolutamente raro Es un niño extraño Con niños Varones Porque no está vinculado No hay un análisis O sea No, no pueden explicar No, no pueden explicar Porque a alguien le gusta Puede haber una mal grabación Pero te diste cuenta Como siempre O sea Como sos un científico Muchas veces Y aparte un pensador Todo tiene una cierta lógica Sí, pero con niños Esto no tiene lógica No tiene lógica Niños Homosexuales Hay algo que no le No podés encontrar Una explicación Que no sea por alguna Algo Casos individuales Puntuales Y además que son excepcionales Y la biología justamente No es física Entonces tiene excepciones Estas son excepciones Los menores varones Para varones Lo mismo que las menores mujeres Pero varones mucho más Gracias Ceci, querida Te veo mañana Si venís al piso Te saludo a la familia A tu bebé que es hermoso Beso grande Atención 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 Último momento Demencial Ataque de celos Mató de una trompada Su mejor amigo Me había engañado Con mi mujer A ver Hay video Frasca Sí, mirá Ahí está Uy Qué, de una De una piña lo mató Ah, acá Contra el borde de la puerta Carlos Ah, lo mató Mirá, mirá, mirá Pum Carlos López 49 años No, ¿sabés contra qué edad? Contra el borde de la ventana De la ventana De la ventana de la nuca Exactamente Hundimiento de cara Occipital izquierda Mirá, mirá Uy ¿Ves? Yo creo que también pegó No tuvo intención de matarlo No No Pero Tampoco fue una piña tan fuerte Está por homicidio simple No está por preterintencional ¿Y sí? Ese es el tema El golpe que le pegó Obviamente ofuscado Porque el tipo Eran socios Amigos Que Estaba con la mujer Fijate vos Que le pega Pero no fue la intención De matarlo Pero El fiscal Mirá, más grande Mirá Determino que Este joven Este hombre De 38 años Jorge Luis Panacio Esté procesado Por homicidio simple De 8 a 25 El preterintencional Va hasta 6 años Sí, se va a caer La figura Y qué decís que es Para mí es un homicidio Preterintencional El tipo Tuvo el dolor De pegarle Y lamentablemente Cayó contra la pared Y Los celos Porque en realidad En el fondo Lo que está La posibilidad De que De que tu hembra O sea, la mujer En términos de género No de sexo Quede embarazada Por eso los celos Son tan potentes Porque si a vos te dicen Que un hombre Está con tu mujer Por eso para la mujer Al 13% de las mujeres Le preocupa que el hombre Esté con otra Y lo perdonan De otra manera Nosotros no sabemos Si está dejando ahí Los bichitos Por eso En algunos En otros simios O sea, que el hombre Es menos permeable A perdonar Ni de infidelidad Pero no, aparte Es capaz de matar Y es capaz A la mujer A la hembra O al otro macho Por los dos Porque no sabes Si él va a poner Sus recursos A partir de ahí En alguien Que no es su hijo Vos estás trabajando Venís acá Abrazás a tu hijo Todo porque sabés Que considerás Que es tuyo Yo sé lo que creen Que tiene que haber Si está 100% Hay un ADN Si no, no lo sabés La verdad Vos sabés cómo es Es 100% Bueno, si está 100% Es un ADN Si no, no es 100% ¿Sabés cuántas personas? ¿Sabés? Claro ¿Sabés cuántas personas Crían a hijos Que no son de ellos? Exacto Sin saberlo Muchísimo Muchísimo Y bueno, entonces Explica los celos Entonces explica los celos Algunos hablan de 10% O 30% Es muy grave Los celos Dicen, no, pero cómo El hombre está celoso ¿Por qué es más celoso El hombre que la mujer? Es el macho Respecto de la hembra Puede quedar embarazada Es una patología grave La celopatía En este caso Este hombre Insisto No tuvo la No fue a matarlo No, fue a pegarle Jorge Luis Panagio Tuvo la desgracia Que el otro El muerto Tuvo la desgracia Según él De caer frente Comentario Te voy a matar Le pegó la piña Está bien Se cayó Es un atenuante Que haya sido infiel En la víctima Y este hombre Estaba bajo emoción violenta Yo estoy No, no No hay emoción violenta De ningún modo Fue consciente Fue planificado Lo encontró Le pegó Lo que sí No tuvo intención De matarlo A claras vistas Gracias a Dios Está ese video Que lo va a favorecer mucho Ahora Si él es boxeador O algo así Y agonizó Agonizó tres días Tres días agonizó Y lamentablemente murió Bien Sí En Texas Hasta el año 74 Se condonaba directamente El asesinato De un marido A su mujer Si la encontraba Enganándolo ¿Hasta qué año? Hasta el año 74 Un delirio ¿Pero vos querés criar Un hijo que no es tuyo? No, no Pero yo no mataría a nadie Bueno Es discutible Último momento 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 Atención Red de pedofilia Red de pedofilia Dos hechos aberrantes Papá pedóquilo A lo que hablaba De su hija Vendía contenido Pornográfico De forma Pornográfico De forma Internacional Ahí estamos viendo Imágenes De lo que se secuestra Fíjate vos Ahora vas a ver Una bombachita Este hombre Acá Lo estamos viendo Estamos viendo Cuando ingresan Al domicilio Y lo detienen Esta persona Hacía filmaciones De su propia Hija De tres años Y esto lo detecta Estados Unidos Porque hay un convenio Internacional Entre las fuerzas Acá intervino La división De delitos Cibernéticos Contra la niñez Y adolescencia De policía federal Que detuvo Que detuvo A esta persona Que vendía Las imágenes De su propia Hija De tres años Tres años Tres Tres años Ahí tenés Hasta parar Es imposible De explicar No Exactamente Son los temas Que no son Digamos Que no tienen Explicación Tres años Tres años Yo tuve que infiltrar Un agente Del FBI En el servidor De este hombre Que mandaba fotos Y ahí comunicarle De la policía federal Que en 24 horas Realizó la detención ¿Sabes lo que es más preocupante? Vos dijiste que son hechos excepcionales Si este hombre Lo filmaba Y a alguien se lo distribuía Me preocupa que haya Cien personas En Cien personas en la Argentina Que consuman esto ¿Qué haces con esa gente? Bueno Pero ¿Qué hacemos con esa gente? Están Pero bueno No Está claro que está Porque existe el negocio Estás en el ranking Diez del mundo La Argentina Bueno Deberíamos pensar que pasa Número 10 Deberíamos pensar que pasa Bueno Deberíamos pensar que pasa Y en consumo de pornografía Somos uno de los que más Pornografía Consumen en el mundo Los argentinos Pero la pornografía Es una cosa Bueno De la pornografía A la decisión Sobre qué tipo Está bien Una cosa es Si mirás 4 horas de televisión En las 4 horas Una parte Vas a ver de algo muy malo Algo muy bueno Está bien Discovery Channel Porno Digo Yo no soy Un tipo de consumo Pornografía No pago Pero digo Una cosa es Una vez Ves una película porno Un movimiento porno Y otra cosa es Comprar Un contenido De una criatura De 3 años Violada por su padre Bueno ¿Qué carajo tenés en la cabeza? No Por supuesto que sí Pero lo que pasa es que acá Ellos En el tema del intercambio De contenido Hacen Escalan En el tema de La jerarquía Que pueden llegar a tener Porque reciben también Imágenes De otro lugar Del mundo Porque esto es internacional Por eso intervino El FBI En Mendoza También la policía federal Y la misma división En el mismo día Detuvo a otra persona La enganchó Infraganti Cuando estaba pasando Imágenes A Rusia Y Bulgaria Y tenían Una cuenta Con Cien 150 mil dólares Por el pase ¿Escuchaste bien? 150 150 mil dólares Por el pase Evidentemente Acá Lo que Los detectores Que hay De estos De estas bases De De pedofilia De corrupción De menores Y bueno Hacen que Directamente Se detecten En el mundo Y como hay convenios En otros países Estados Unidos Por ejemplo Hacen la comunicación A la policía De acá E intervienen Y detienen En 24 horas Lo que hay que destacar Es que este trabajo Duró 24 horas La investigación Y la detención Y no tardó Días Y meses La verdad que es Yo No tengo Mucho A ver Porque todo lo que puedo decir Me salen insultos Los imploperios Y ganas de matarlos La verdad un tipo Que viola a su hija De 3 años Frasca Pensalo No, no Las hacía La nena Las hacía Ponerse en poses Claro No había penetración No, no era violado No había violación Igual es un horror Sí, claro que es un horror Sí, pero Vendía las imágenes De su hija Con poses Explícitas De Sexo Eso era lo que Comercializaba Y vendía a este hombre Afuera Pero hay distinto Digamos la violación El acceso carnal Es decir Tener algún tipo De afecto sexual O deseo Por un hijo ¿Vos sabías que por ejemplo En los kibbutz en Israel Los juntaban Para que después Se casen de grande Y justamente Cuando vos te juntan De chiquito Esa relación Hace que de grande No quieras estar Sexualmente con la persona Hablo Valera Esto que estamos haciendo Hoy Nos pone Nos pone contentos Es una alegría ¿No? Porque Cambiar Los vehículos Cambiar Los autos Los utilitarios Los camiones Con los que trabajan Esos Laburantes A los que no importa Se hacen 43 44 45 Grados de térmica Tienen que ponerse El uniforme Y salir Con el uniforme A laburar Y ayudar A aquellos que no están Teniendo agua En este momento Y lo hacían En condiciones Paupérrimas Cuando llegamos Porque los autos Eran muy Muy viejos Porque tenían Más de 20 años Un homenaje Muy importante Al compañero Juan José Mussi Hace 50 años Que los trabajadores Del hospital Lo eligieron Para ocupar El cargo De director Del hospital Trabajadores del ministerio Trabajadores del hospital Tenían ganas De hacerle Este reconocimiento Me parece una excelente idea Que tiene El mayor De los reconocimientos Que es el amor Del pueblo Y gracias A directores Como el doctor Juan José Mussi Que también Fue parte De esta historia Que nos construyó Un mundo mejor Yo pasé en este lugar Será hasta mañana Mañana no estamos A la noche Mañana descansamos Te espero Mañana a las 6 De la mañana En las 107.5 Con pausa Hacemos la primera Hasta las 9 Después viene el Cocosili Tomás Méndez Sentí la naturaleza Volvé a conectar con vos Encontrá tu destino En vivisantafe.com En todas con vos Gobierno de Santa Fe Los laboratorios argentinos Formamos parte de una industria Que invierte, investiga Y produce medicamentos De calidad Para el país y el mundo Somos una industria Que integra la salud La ciencia Y la tecnología de punta Genera empleos calificados Y exportación de productos De alto valor agregado Silfa Los laboratorios argentinos Industria estratégica Ya llegó Más ofertas Hasta el miércoles 29 Aprovecha 70% En la segunda unidad De almacén Perfumería y pañales 3x2 en golosinas Y jugos en polvo Y no te pierdas Las 12 cuotas Sin interés en colchones En Hiperchango Más Y chango Más Pagas menos Y llevas más Aprovechalo también En másonline.com.ar Los que más saben de cuidado Cuando nada puede fallar Confían en la limpieza Y desinfección imbatible Que solo un experto Puede dar Llevas mucho más Cuando elegís Ayudín Llevas el poder De eliminar hasta los virus Como influenza Y SARS-CoV-2 Cuando realmente importa Confía en Ayudín Hasta el domingo En Coto Asado y tapa de asado A 949 pesos Con 90 por kilo Y hasta el lunes 70% de descuento En la segunda Llevando dos iguales En marcas seleccionadas De huevos de pascua Y galletitas Colgate ¡Golgate! Gracias.